Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la inauguración de estas decimocuartas jornadas de periodismo en lo global. Y tengo el gusto de que me acompañen José María Bravo, que es vicepresidente de la Diputación, y Clara Martín, que es concejala de urbanismo y patrimonio histórico de la ciudad de Segovia. Bueno, para mí, para esta universidad, es un verdadero placer el poder asistir y coordinar este acto de inauguración de esas decimocuartas jornadas de periodismo en lo global. Ya son 14 ediciones y imaginaros lo que representa el poder estar en un salón de actos como este, acompañado además de las dos instituciones que han apoyado desde el principio unas jornadas que tienen que ver con un evento importantísimo para la ciudad y también para este país, como son los premios Cirilo Rodríguez. Hace 14 años, hablando con Aurelio Martín, decidimos que era importantísimo para los estudiantes de comunicación poder tener unas jornadas en las que periodistas que defienden la verdad, que están en la élite de lo que sería el ejercicio profesional del periodismo, pudieran mostrarnos cómo ejercen su profesión y cómo, en tiempos como los actuales, es importantísimo también plantearnos que existe un periodismo imprescindible para el ejercicio de la democracia. Y, en este sentido, aunque existan diferentes ramas dentro de la comunicación, sea la información, sea la comunicación audiovisual, sea la publicidad, todos tenemos que tener esa sensibilidad por defender un periodismo que, a su vez, ejerce en la búsqueda de la verdad. Y, en este sentido, sabéis que los premios Cirilo Rodríguez son los más importantes de este país, se celebran en Segovia, homenajean a uno de los reporteros históricos de los grandes periodistas que ejercieron de forma pionera un periodismo de calidad en España, como es Cirilo Rodríguez, y han sido defendidos y mantenidos por un periodista que ha trabajado en el ámbito nacional, regional y local, como es Aurelio Martín. Quiero dar las gracias, no solo a Aurelio, sino también a Pilar San Pablo, que desde la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y la Comunicación ha coordinado estas jornadas a lo largo del tiempo, a lo largo de todos estos años, junto con otras compañeras como Eva Navarro y también compañeros y compañeras que apoyan el que estudiantes de esta universidad podáis estar asistiendo a jornadas complementarias, a seminarios complementarios, como pueden ser estas jornadas de periodismo en lo global. Sabéis que es importante asistir a unas clases que aporten calidad, pero sobre todo es importante que podáis tener elementos para ejercer ese pensamiento crítico imprescindible en cualquier universitario. Bueno, sabéis que el periodismo verdadero es una profesión de alto riesgo. En México, a lo largo de este año, ya han muerto 11 periodistas. Otros países, como Filipinas, siempre tienen muertes de periodistas y ayer mismo fue asesinada la periodista de Al-Yazira, Sirín Abu Akleh, presuntamente por comandos israelíes. Quiero comentaros que no solo el ejercicio profesional del periodismo es imprescindible, como comentaba antes, para la democracia, sino que también hay periodistas que son capaces de contextualizar una información que muchas veces nos llega por las redes de forma fragmentaria, de forma parcelada y, sobre todo, en estos momentos sabéis que existe el riesgo de que el 50% de la información que llega a través de las redes sea información falsa, sean fake news y este hecho se está grabando cada vez más. Tengo en mis manos el libro El imperio de Richard Kapuscinski, que, como sabéis, fue uno de los grandes maestros del periodismo y ese libro nos permite contextualizar, por ejemplo, cómo una guerra como la que se está librando, una invasión como la que se ha realizado por parte de Rusia, tiene sus antecedentes en un contexto que es el de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y, posteriormente, la evolución de una ciudadanía en un país como Rusia y de unos políticos que vienen de unas raíces de totalitarismo bien claramente definidas. Y, en ese sentido, es importante que no solo nos conformemos con asistir a ver información, a oír información, a leer información, sino que también tenemos que saber contextualizar, utilizando, pues, ese conocimiento que vamos a adquirir en una jornada como esta para volver a los libros, para volver a la base de información. No quiero extenderme más. Voy a dar la palabra a José María Bravo inmediatamente y, posteriormente, a Clara Martín. Muchas gracias. José María, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas, a estas decimocuartas jornadas. Antes decía Agustín que cuántos años han pasado. Creía que, desde que habíamos estado en la universidad, que han pasado aún muchos más. Quiero agradecer, bueno, pues, a los que coordinan y a los que hacen posible esto, Pilar, porque en una universidad que se precie, estos cursos son imprescindibles, sobre todo para ver, para que los alumnos vean la realidad. Y vean la realidad y se cuenten unas jornadas trabajadas como son ellas, como son estas, y que, además, hablen, en este caso, de periodismo. Quiero dar un abrazo muy grande a uno de los decanos periodistas de aquí, de Segovia, Aurelio, que está entre la bancada y que fue uno de los artífices de esto. Y saludo a Clara, como no podría ser de otra manera, en representación del Ayuntamiento de Segovia. Yo deciros que soy de la profesión, soy periodista. Dejé las ciencias, hice químicas y dejé las ciencias para dedicarme al mundo del periodismo, porque el periodismo es una pasión. Los que tenemos el periodismo en las venas y venimos de familias periodistas, lo que no sé cómo Clara ha hecho arqueología y no ha hecho periodismo. Los que tenemos venas y sangre periodista, pues al final es una profesión que te llena. Creo que Agustín ha dicho las grandes verdades. El periodismo en libertad nos hace más humanos y nos hace más libres y nos hace en sociedad mejores. Porque al final una sociedad que tiene un periodismo en libertad tiene diferentes opciones de escuchar, de ver y de poder luego hacer sus propias valoraciones. Mientras que cuando no hay un periodismo en libertad, cuando no hay esos comunicadores que lo hacen de forma totalmente transparente, objetiva y sin ningún tipo de espada de amocles que estén detrás de esa información, al final las sociedades nunca pueden ser libres. Y además, lo digo desde el conocimiento de haber vivido en conflicto bélico hace muchos años en Croacia, entre Zagreb y Belgrado, una situación muy compleja en plena guerra de los Balcanes, donde yo me encontraba allí estudiando además periodismo de guerra, un curso de periodismo y verdad. Porque al final los sesgos y los matices en el mundo del periodismo son sumamente importantes. Lo estamos viendo en una guerra en el siglo XXI, donde los medios de comunicación son al minuto. Ahora mismo un medio de comunicación convencional ya no es esa radio o esa televisión o ese teletipo que nosotros mandábamos con una foto en negativo que teníamos que ir a positivar al laboratorio. Es que vosotros, que sois muy jóvenes, no lo conocéis. Nosotros hemos vivido otra época y hemos vivido esa transición. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que los periodistas teníamos que ser un océano de conocimiento, pero solamente de un centímetro de profundidad. Es decir, deberíamos de conocer todo y llegar a todos los rincones. Nunca es el caso. Pero también nos decía, y eso es algo que es fundamental, que es fundamental, que estamos en la sociedad, por desgracia, de la desinformación, no de la información. Íbamos a entrar en la era de la desinformación. Y eso venía al hilo de lo que comentaba Agustín. Tenemos tantísima información, tantísima información que no sabemos si es veraz o no, que tenemos que hacer un verdadero ejercicio de elección. Y para ello siempre os tenéis que fiar de los medios de comunicación serios, de los profesionales serios y que contrastan. Y esa es la verdadera función ahora mismo de un comunicador y de un periodista. Dar información contrastada, dar información veraz y, sobre todo, hacerlo a través de un medio de comunicación que sea digno de ser leído, de ser escuchado o de ser visto. Con lo cual, espero que aprovechéis mucho estas jornadas. Yo me encantaría estar en vuestro sitio, con vuestra edad, volviendo a aprender y volviendo a elegir el ser periodista como una de las muchas facetas que he tenido a lo largo de mi vida. Con lo cual, espero que aprovechéis estas jornadas y vuelvo a felicitar a toda la coordinación de toda la organización por hacerlo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra Clara Martín. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer, en primer lugar, a Agustín, sus palabras y su bienvenida. También, por supuesto, a Chema. Y, sobre todo, a la Asociación de Periodistas de Segovia y, por supuesto, a la Universidad de Valladolid y a todos vosotros por estar hoy aquí e invitarme a participar de esta presentación de unas decimocuartas jornadas del periodismo en lo global que van al hilo del, precisamente, el premio Cirilo Rodríguez. En estos momentos en los que estamos saliendo de una pandemia mundial y en las que, además, estamos sufriendo las consecuencias de una guerra que, aunque no la vimos presencialmente, no la vivimos, afortunadamente, directamente en nuestra ciudad o en nuestro país, sí que estamos viendo y la tenemos muy cerca, no debemos de aislarnos de esa situación que una guerra en Europa la tenemos a las puertas de casa. En esa labor, precisamente, del periodismo, en donde tienen que sufrir muchas veces las dificultades para obtener, contrastar, interpretar y difundir una información veraz, hay que reconocer, precisamente, esa labor periodística que es fundamental para una sociedad del siglo XXI, en, como bien decíais vosotros mismos, la información que nos llega es abundante, o sea, es desmesurada y en la que muchas veces nos quedamos con la información de que primero nos llega sin contrastar y sin referirnos a los medios y a los profesionales que contrastan todos estos datos que son ingentes y que, precisamente, muchas veces lo único que vienen y su único objetivo es, precisamente, esa desinformación. Por eso, hay que reconocer la verdadera profesión del periodismo, un periodismo que contraste, que obtenga una información, que interprete esos datos con la realidad y hacerlos llegar a los ciudadanos de la manera más veraz posible. Además, encontrarnos estas jornadas dentro del mundo de la universidad creo que ya no solamente es bueno para los propios estudiantes de la Universidad de Valladolid, sino para toda la sociedad. Creo que vosotros, ahora mismo, como futuros profesionales de la comunicación, tenéis que ser precisamente los garantes de cara al futuro de esta información veraz. Por lo tanto, que aprendáis de estos profesionales de primera mano a nivel nacional creo que es un lujo, ya como os digo, no solamente para vosotros, sino para todos los segovianos y segovianas. Yo, evidentemente, como bien comentaba Chema, tengo el periodismo casi en el ADN. He crecido y me he criado dentro del mundo del periodismo, aunque luego, bueno, mi labor profesional se ha decantado por otros derroteros. Pero ahora, dentro de mi acción pública, evidentemente, yo valoro todavía, si cabe más, esa labor de información y la objetividad del periodismo, entendiendo que, evidentemente, sin una labor periodística no hay democracia dentro de una sociedad como la que actualmente vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, simplemente contextualizar, solo nos queda antes de que asistamos a la primera conferencia, lo que va a ser la jornada de hoy. Sabéis que tenemos una primera conferencia inaugural que va a ser presentada por Pilar San Pablo, que a su vez es co-coordinadora junto con Aurelio Martín de estas jornadas, con Patricia Simón, que es periodista, escritora y profesora, y que va a presentar su libro Miedo. Luego hará una contextualización más amplia a la propia Pilar. Después asistiremos a una mesa redonda que modera a Teresa Sanz, también de la Asociación de Periodistas de Segovia, con participación de Agus Morales, Miriam Redondo y Francesca Zicardi. Y, finalmente, en la jornada de tarde, que aunque no tengáis clases en la tarde, os recomiendo encarecidamente que podáis asistir a escuchar a los periodistas que son finalistas en los premios Cirilo Rodríguez de este año. Jacobo García, que es corresponsal del país en México, Centroamérica y el Caribe, Griselda Pastor, corresponsal de la cadena SER en Bruselas, y Plácid García Planas, que es enviado especial de la vanguardia a zonas de conflicto. Y, sin más, como estamos en hora exactamente según el programa previsto, daros las gracias, animaros a que escuchéis con actitud crítica todo lo que vais a tener oportunidad de oír en el día de hoy y, sobre todo, que participéis activamente, porque, como hemos comentado, ha subrayado también José María y la propia Clara, estas jornadas no son un complemento exclusivamente de vuestra formación, sino que son un elemento importantísimo para vuestra formación como ciudadanas, como ciudadanos, que tenéis que ejercer una actitud crítica. Y no conformaros, muchas veces el contexto familiar nos condiciona, y es importante que tengáis esa autonomía crítica para que penséis que si vuestros papás, vuestros padres leen unos determinados periódicos, tienen una determinada tendencia ideológica, lo que es importante es cuestionar también lo que hemos vivido, hemos mamado en la familia, porque cada uno de vosotros sois ciudadanos, autónomos, independientes y críticos. Y solo puede haber un país que camine hacia el progreso y hacia una verdadera democracia y hacia una participación activa si realmente tenéis y ejercéis esa autonomía de criterio. Muchísimas gracias. Gracias, José María. Gracias, Clara. Gracias, Aurelio. Gracias, Pilar. Y gracias a los compañeros y compañeras que estéis presentes y a todas vosotras y a todos vosotros por participar activamente en estas jornadas. Muchísimas gracias. 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 Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias a la Asociación de la Prensa y, sobre todo, muchas gracias a las compañeras y compañeros que estáis aquí, toda la ciudadanía de Cebolla y, sobre todo, muchas gracias a vosotras y a vosotros que estáis aquí. Os voy a pasar la hoja de firmas. Claro, estáis obligados a venir. No, es una broma. En realidad, muchas gracias, de verdad. Yo creo que al final de la jornada vais a entender el sentido que tenía, porque muchas veces acercarte a una realidad que no es la tuya, pues se hace, ya lo hemos hablado muchas veces en clase, para todos los que estáis aquí, se hace difícil, se hace aburrido, pero yo creo que forma parte de esa de ese ejercicio académico, ¿no? Estar en la universidad, de saber cosas nuevas y de acercarte a nuevos universos que, sobre todo, pasado el tiempo, no durante el tiempo que dura vuestro paso por las aulas, sino después, es cuando cobra importancia. Yo os lo digo por experiencia, ¿no? Realmente muchas de las cosas que me pasaron en la universidad después cobraron una dimensión muy grande, ¿no? Porque efectivamente lo que ahí aprendí ha marcado después el rumbo. Así que ojalá que esto sea así también para vosotros. Ya hemos hablado y muchos de los que estáis aquí, por lo menos conocéis a Patricia Simón. A ella le hubiera encantado estar hoy aquí. No puede porque está en Colombia y ya sabíamos que iba a tener que entrar online, pero en previsión de que la conexión en el lugar del río Magdalena, la selva donde ahora se encuentra, no nos acompañara. A lo largo de la sesión, pues nos propuso muy generosamente grabar su conferencia. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Así que yo os voy a dar una pincelada de quién es Patricia Simón. Y bueno, pues os diré que se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ya es malagueña. Y posteriormente se especializó en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos en Lyon. Comenzó su trayectoria profesional en Canal Sur Andalucía. Y trabajó realizando reportajes y documentales en Guatemala, Nicaragua, Colombia, Mauritania y Senegal. En 2010, cofundó el desaparecido Periodismo Humano, que fue el primer medio de comunicación digital con un enfoque de derechos humanos. Ella fue su directora y además responsable de género, de enfoque de género, desde su creación hasta el año 2013. Junto al periodista Alex Tapico, creó en 2014 el centro de documentación llamado No habrá paz sin las mujeres, para el cual entrevistó a decenas de mujeres de Colombia y Palestina para documentar sus reclamaciones de términos de paz, justicia y reparación. En 2016 colaboró con diversos autores en un libro colectivo que se llama Más allá de lo posible, la dimensión política de los derechos humanos en el siglo XXI. Y ella escribió un capítulo que, para que entendáis cuál es su compromiso y por qué la hemos traído aquí para que inaugure las jornadas, se titulaba Periodismo con enfoque de derechos humanos, la necesaria actualización de la ética periodística. En 2020 documentó para la marea las protestas de Irak, las consecuencias de la pandemia del COVID-19, el incendio del campo de personas refugiadas de Lesbos y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hace muy pocos meses ha estado, bueno, pues dándonos sus reportajes desde Ucrania y ahora mismo está en Colombia, a donde acude a intentar testificar, a dar testimonio de cómo avanzan los acuerdos de paz. Que si bien sabéis que Colombia alcanzó esos acuerdos ya hace algunos años efectivos, efectivos no es que estén siendo de momento. Y para dar noticia de ello hace falta periodistas como Patricia Simón. Sus reportajes se publican regularmente en la marea. Tiene una sección en el programa de radio carne cruda y colabora con la revista feminista Pícara Magazine. Ha realizado coberturas en más de 25 países, entre ellos, como digo, Colombia y Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Guatemala, Estados Unidos, Sierra Leona y Marruecos. La mayoría de sus reportajes y documentales están enfocados en derechos humanos, en violencias machistas, en conflictos, en migraciones y en la lucha contra la pobreza y resistencias ecofeministas. Se ha especializado en relaciones internacionales, en derechos humanos y en perspectiva de género. El libro del que nos va a hablar y por el cual la hemos invitado se llama Miedo. Y es un libro que habla de cómo el miedo está de alguna manera vertebrando las relaciones en nuestra sociedad actual. Un miedo que yo soy una firme convencida de que no anida realmente en el corazón del ser humano. El miedo es el fruto de la utilización de la mente que tenemos, pero no es consustancial a nuestra esencia. Y ese miedo alimenta violencias y alimenta desunión, alimenta guerra, alimenta todo lo que es mental, todo lo que no tiene que ver con el cuidado, con el cariño, con el estar cerca del otro. Entonces ella muy hábilmente ha tratado de identificar cuáles son esos miedos que aquejan a nuestra sociedad. El primer miedo es el miedo al otro. Ya os lo dije ayer. El otro nos amenaza. ¿Cómo puede ser esto? Si lo miramos desde una perspectiva que no sea verdaderamente de entender que el otro soy yo, que el otro le pasa lo mismo que me pasa a mí, entonces, claro, desconfiamos. También nos habla en el libro del miedo a la pobreza. Claro, yo no quiero ser pobre. Yo en esta sociedad del hiperconsumo no quiero que me falte de nada. Entonces, claro, nos da un poquito de reparo. Ella lo llama miedo, yo lo llamaría de otra manera la pobreza. Y nos queremos alejar de la pobreza. Y en el libro nos explica por qué nos queremos alejar de la pobreza. También nos da miedo la soledad, que no nos quieran sentirnos aislados. Y nos da miedo la muerte. Y esos cuatro miedos son los que articulan las relaciones sociales que tenemos. Y si el periodismo, la academia, la universidad, los educadores, no nos hacemos cargo de eso, realmente yo creo que vamos hacia una deriva bastante preocupante. Sinceramente lo digo emocionada porque yo creo que estas jornadas nacen desde ahí. Nacen del deseo de que realmente nos eduquemos hacia la paz, entendiendo que necesitamos una información de calidad. Y una información de calidad que no solamente venga de los medios de comunicación, obviamente debemos exigirlo, sino que la tengamos también en las aulas y en nuestro día a día. En nuestras relaciones sociales, pero también en nuestras relaciones personales. Y en nuestras relaciones con nosotras y nosotros mismos. Así que nada, os invito a escuchar a Patricia Simón porque yo creo que os va a interesar mucho todo lo que tiene que decirnos. Y muchas gracias por haber venido. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Universidad de Segovia por invitarme a inaugurar estas jornadas en las que se va a reflexionar sobre una cuestión tan urgente y que nos interpela tantísimo cómo es, cómo nuestro oficio, cómo nuestro trabajo puede contribuir a generar, a crear sociedades más pacíficas y, sobre todo, en estos días, cómo las narrativas que construimos pueden apoyar el que los dirigentes políticos se acerquen a posturas en negociaciones de paz. Alimentar los discursos belicistas y posponer la única salida posible, que es siempre la negociación, como sabemos bien, en Colombia, que es donde me encuentro en estos momentos, precisamente para documentar cómo el gobierno actual no está cumpliendo con los acuerdos de las negociaciones de paz, con el acuerdo de paz alcanzado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno, pero también cómo ese incumplimiento afecta no solamente a las personas que pertenecieron a esta guerrilla, sino a toda la sociedad y cómo, aunque hubo ese acuerdo de paz, Colombia sigue siendo un país en guerra y también para documentar, para contar qué va a pasar en esa primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran a finales de este mes. Esa es la razón por la que no puedo acompañarles presencialmente, como era mi deseo y espero que lo entiendan. Pero igualmente pensamos que era una buena oportunidad para compartir con ustedes las reflexiones que recojo en mi último libro, En miedo, que cuando se me propuso esta conferencia fue lo que se me planteó como contenido para compartir con ustedes, precisamente porque es un libro en el que reflexiono muchísimo sobre las consecuencias de hacer nuestro trabajo de determinada manera y sobre qué podemos por lo menos plantearnos qué se pueden hacer de diferente. No lo hago como una crítica hacia el trabajo de los compañeros, sino precisamente reflexionando sobre mi propio trabajo a lo largo de estos 20 años como periodista. Así que es un gusto que precisamente también la posibilidad de participar en este encuentro, pues sea contando, presentando este libro que es Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, que ha sido publicado este año con la editorial Debate. Es un libro que, aparte que me gustaría muchísimo que lo leyeran, reflexiona sobre el papel que el miedo juega en nuestras sociedades tanto de manera individual como de manera colectiva y surge de la cobertura precisamente no de las internacionales que aparecen muy presentes en el libro, sino de una para mí muy importante que fue la que hice durante el primer año de pandemia en los hospitales, en las residencias de personas mayores, acompañando a las personas sin hogar, algo fundamental que ya había hecho en otras ocasiones, pero quizás no se daba ese contexto tan especial que era el hecho de que solamente ellas y yo prácticamente pues estuviésemos en la calle, el hecho de poder acompañarlas y escucharlas con tiempo en un momento en el que se hicieron muy visibles precisamente cuando no había quien las viese y cuando no se podían de alguna manera difuminar o disolver entre las multitudes. Esa fue la posibilidad, la calma de no sentirse tan poco perseguida que me aportó el contexto de la pandemia para entender mucho sobre cómo también estas personas se habían convertido en seres que daban miedo a unas poblaciones de un país como por ejemplo España que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y que sin embargo claramente pues vive en un estado de pavor que tiene explicaciones pero que hay cosas que también se entiende muy bien si vemos quiénes son sus principales beneficiarios y en un país donde como decía con las tasas de criminalidad más bajas del mundo, más seguros a todas luces del mundo, buena parte de los medios de comunicación durante los últimos años se han financiado en buena medida gracias a las empresas de seguridad privada y de cámaras de videovigilancia pues es evidente que es una sociedad que se ha sumergido en un estado de ánimo interesado para que sea más fácilmente controlable. Voy a comprobar el tema de la luz que parece que va y viene después de entrevistar a muchísimas de estas personas que como decía pude conocer aquellos aquellas semanas en los hospitales, en la residencia pero también a madres de familias monomarentales, a trabajadoras domésticas a muchos colectivos que efectivamente en aquellos días ya se hizo más que evidente que son esenciales y que habían sido precarizados y ninguneados durante muchísimos años pues durante todas esas conversaciones salían siempre en la cuestión de... la palabra más repetida siempre era miedo y como siempre en las primeras respuestas que suelen ser las más previsibles las más... menos interesantes las que, bueno, pues son las que hay que hacer y las que normalmente se repiten en automatismo pues salía la cuestión del miedo a contagiarse del miedo a contagiar a sus seres queridos del miedo a perder sus empleos precisamente por el hecho de poder contagiarse porque son empleos muy precarios en su mayoría pero después empezaban a salir cuestiones que tenían mucho más que ver con los miedos que se habían ido alimentando y creciendo durante los últimos en ese momento 12 años en este momento ya casi 15 desde que comenzó la crisis de 2008 ahí me di cuenta de que había infravalorado el papel que tienen los miedos que tiene el miedo en esta sociedad y también en los protagonistas de las informaciones que suele hacer vinculadas con la vulneración de los derechos humanos y que entender esos miedos me hacía ser más comprensiva con una sociedad a la que muchas veces desde los medios de comunicación culpabilizamos, criminalizamos por no movilizarse lo suficiente por ser aparentemente muy indiferente por estar supuestamente acomodada a la decadencia y cuando empiezas a escucharla realmente con lo que creo que es la actitud propia de los periodistas que es el querer entender como decía la filósofa Hannah Arendt que es lo que le movía y que es lo que a mí me mueve empiezas a ser mucho menos huyes de las etiquetas porque te das cuenta que realmente no explican y empiezas a entender esos comportamientos que a veces tardamos de irracionales y que no suelen serlo que tienen explicaciones muy lógicas que no tenemos por qué compartirlas pero que si no las entendemos si no las conocemos difícilmente vamos a contribuir con nuestras informaciones a un buen diagnóstico que luego se pudiera traducir en políticas públicas y en respuestas sociales que den respuesta a esas problemáticas eso por una parte pero también tenía sentido y lo fui descubriendo según fue reflexionando sobre ello cómo era posible que los protagonistas de mis informaciones a menudo las víctimas de las vulneraciones de derechos fundamentales y de todos los continentes y en circunstancias muy diferentes eran personas que efectivamente se habían convertido en seres que dan miedo sobre todo para las élites y para las sociedades que no se encuentran en contextos de vulnerabilidad pero además eran personas que también tenían miedos a otros colectivos y a muchas cuestiones que teníamos también que entender y que muchos de esos miedos que eran azuzados y alimentados por la ultraderecha no estábamos señalando desde los medios de comunicación lo suficiente a quienes se lucran con esos miedos me parece que es muy importante sobre todo aquellos que tenemos en nuestro ideario la aspiración legítima a contribuir a sociedades más justas que incorporemos no solamente el marco ideológico que hay detrás de esas posiciones intolerantes que están intentando secuestrar las democracias como son los diferentes grupos vinculados con la ultraderecha pero también populismos que tienen actitudes y políticas de ultraderecha aunque se presenten como de izquierdas como el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a veces hablamos mucho de las ideas que supuestamente les movilizan a estos grupos por ejemplo las políticas reaccionarias de Donald Trump su supuesto rechazo a la ley al derecho al aborto así como el derecho de las personas LGTBIQ a tener exactamente los mismos derechos y oportunidades que el resto de colectivos pero sabemos bien y en España lo sabemos bien que los grupos de ultraderecha aunque defiendan esas posiciones reaccionarias luego en su práctica diaria practican y hacen uso de todos los derechos y libertades que hemos alcanzado en las sociedades democráticas rechazaban el divorcio y rechazaban el aborto y ambas cosas pues las han practicado también clandestinamente cuando no se podía acceder al derecho al aborto con lo cual tenemos que tener siempre claro y explicar que la ideología es un marco que está al servicio de ese sistema neoliberal de las políticas neoliberales que siempre hay que ponerle apellidos describirlo porque hay palabras que se han vaciado de significado y al final lo que sostiene y lo que defiende el modelo neoliberal es la cada vez mayor concentración la creciente concentración de la riqueza en cada vez menos manos y esto curiosamente justo antes de la pandemia incluso los grupos más neoliberales como puede ser su portavocía mediática que es The Economist publicaron un artículo este medio publicó en septiembre de 2019 una portada que era Capitalism Time to Reset Capitalismo Tiempo de Resetearlo en la que defendían en las páginas interiores que de seguir este desbocado ritmo de concentración de la riqueza de consumo de recursos pues estábamos abocados a sociedades cada vez más conflictivas y por tanto en las que ni siquiera el sistema neoliberal podría seguir funcionando aparte de que en el marco de la crisis climática pues nos abocamos a la autodestrucción esto es interesante porque incluso sus grandes defensores son conscientes de que esta concentración de la riqueza está poniendo en riesgo a las grandes fortunas al provocar un descontento popular cada vez mayor que lo que desemboca que lo que probablemente va a desembocar es lo que ya empezamos a ver también antes de la crisis hay que recordar y así documenté varias de ellas que justo antes de la pandemia de COVID-19 vivíamos el momento con mayor número de movilizaciones ciudadanas desde mayo del 68 movilizaciones con casuísticas muy particulares dependiendo de su contexto pero en las que había un sustrato común tanto en las revueltas de Chile como en las protestas de Irak como la de los chalecos amarillos y en la gran huelga general de 2019 como en las protestas que se dieron en varios países africanos había una población que estaba pidiendo la mayoría de las ocasiones menos corrupción más derechos y libertades más oportunidades pero también y esto es lo que me parece más tremendo en muchas de ellas y así lo vi en Irak y por ejemplo en París lo que había eran masas de poblaciones menores de 30 años saliendo a la calle enfrentándose a represiones policiales muy violentas que en el caso de París significaba pues enfrentamientos violentos con la policía y en muchos casos encarcelamiento en el caso de Irak supuso el asesinato de más de 600 manifestantes el hecho de que eran hordas de jóvenes pidiendo al sistema que les diera una oportunidad que les explotase así fuese explotándoles para tener un trabajo el poder emanciparse y tener vidas adultas y autónomas y esto tiene que ver precisamente también con con lo que decía de ese tiempo de resetear el capitalismo de esa necesidad que ya tenía el capitalismo como dijo Sarkozy también después de la de la crisis de 2008 ¿no? de refundarse vino la pandemia lo paró todo y en mi caso y en el caso de muchísimos otros periodistas escritores y escritoras fue una oportunidad para repensar ¿no? para repensar si realmente no había hay una sola forma de hacer nuestro trabajo o si ha llegado el momento de realmente ahondar en que nos ofrece todo el conocimiento que se ha generado desde diferentes disciplinas sociales para entender mucho mejor lo que le está ocurriendo a nuestro a nuestro mundo y por tanto explicarlo mejor ¿no? había otra otra preocupación que quizás es de las que más me persiga que es como en una sociedad democrática por ejemplo como la española con libertad de expresión aunque bernada y amenazada por por la ley mordaza con medios de comunicación plurales e independientes con el recuerdo todavía muy vívido de lo que significa vivir en dictadura cada vez costase más hablar sobre aquellas cuestiones que nos importan y preocupan con las personas que más nos importan ¿no? así sean nuestros familiares nuestros seres queridos nuestros amigos y amigas compañeros de trabajo y como esos silencios se están haciendo cada vez mayores ¿no? y también como quienes terminamos en muchos casos desistiendo de intentar hablar somos quienes defendemos pues eso derechos libertades democracia y que lo legítimo lo ético lo respetable es ser buena persona es ser solidario es ser tolerante es defender los derechos fundamentales ¿no? como a menudo nos sentimos abatidos por la violencia que viene por quienes están defendiendo posiciones más reaccionarias o por quienes se sienten atacados con simplemente plantear estas cuestiones porque consideran como bien explica en su libro la periodista turca Eze Temelkuran que recomiendo muchísimo ¿no? de cómo perder un país publicado por Anagrama como quienes nos piden respeto por sus ideas cuando son ideas que no se sustentan en hechos o no se sustentan en evidencias científicas o son ideas que directamente están faltando o vulnerando los derechos de otras personas lo que están pidiendo es silencio ¿no? y cómo a veces pues resulta tentador por el agotamiento el caer en ese silencio y ahí surge el tercer factor que también atraviesa el libro y que me parece muy importante para entender qué nos está pasando desde el periodismo y es que estamos en sociedades muy cansadas estamos en sociedades agotadas el hecho de que una parte importante de la población de nuestras sociedades lleven levantándose cada día sintiendo que el mundo va a peor día tras día y esto al menos desde 2008 hace que muchísimas personas hayan perdido la esperanza en el sistema democrático porque el sistema democrático efectivamente ha perdido su función en muchos casos no solamente de dar la oportunidad de participar políticamente para elegir a nuestros gobernantes sino de dar solución a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad y sobre todo de contrarrestar esa pérdida de oportunidades entre las clases trabajadoras y más vulnerables y también de proporcionar respuestas a los grandes desafíos que el mundo está atravesando a los que se enfrenta el mundo por tanto para muchas personas que no solamente han perdido mucha capacidad adquisitiva durante los últimos años y que han podido caer en situaciones de pobreza o sobre todo de precariedad sistémica que es un estado muy habitual para millones y millones de personas el hecho de que haya personas que adultos que ya han alcanzado un mínimo bienestar tras muchos años de trabajo y sacrificio pero que son conscientes de que tal y como está el sistema sus hijos e hijas difícilmente van a poder alcanzar esas cotas de bienestar y que no tienen herramientas para darle acceso a oportunidades y el hecho de que no haya ese horizonte de mejora y al mismo tiempo las democracias estén también sacrificando parte de sus libertades y cada vez volviéndose más autoritaria como hemos visto insisto con la ley mordaza con el aumento del poder policial en cuanto a no solamente la represión sino el valor que tiene el testimonio de un policía en un juicio y esa práctica tan perniciosa de la clase política continuamente de la doctrina del shock de hacer aquello que habían dicho que nunca harían y no hacer aquello que habían prometido que harían todo esto ha vaciado de sentido la democracia la ha dejado convertida en un teatro y por tanto hay muchas personas que ya no sienten que la democracia tenga sentido y que tengan que comprometerse con ella cuando hay regímenes autoritarios como el chino que con todo su totalitarismo pues ha sacado a millones de personas de la pobreza y esto hace que haya muchas personas que abracen discursos totalitarios de hecho el libro surge de un artículo que escribí el mismo día que el presidente Pedro Sánchez anunció el confinamiento que me llamó muchísimo la atención como una medida necesaria absolutamente necesaria y el estado de alarma que también lo decretó fue acogida por parte de la ciudadanía con alivio es decir veníamos de un 20 años desde los atentados del 11 de septiembre en los que sabemos que cada recorte de derechos y libertades normalmente se pronuncia se aprueba en un marco de emergencia como han sido los atentados del 11 de septiembre como han sido el atentado del 11M en España o de Bataclan en Francia y toda esa ola de atentados que vivió Europa en los pasados años se aprobaban estados de alarma y esos recortes de derechos y libertades terminaban incorporándose a los códigos penales y ese es el ambiente en el que han crecido bueno pues todas aquellas personas que ahora tienen menos de 30 años con una vida política en la que siempre se ha ido hacia el recorte de derechos y libertades y por tanto eso tiene consecuencias y es que el mensaje el subtexto que se envía es que las situaciones de emergencia se gestionan mejor bajo regímenes autoritarios de hecho esos fueron los mensajes que leí en las redes sociales de muchas personas no precisamente sospechosa de ser afines a la ultraderecha pero que en ese estado de pavor que lógicamente una pandemia global nos sumió pues decían cosas como que esto se gestionaba mejor en una dictadura como la China o que si no es mediante la represión las sociedades no responden o que menos mal porque los vecinos ya estaban incumpliendo las medidas y recomendaciones y me preocupó mucho que algo que había que hacer pero que había que hacer como una derrota se viviera insisto con cierta trivialidad o incluso alivio y escribí ese artículo que se llamó Tengo miedo y que nunca imaginé que iba a ser tan premonitorio de lo que iba a documentar después y sobre todo de lo que iba a terminar reflexionando en el libro Miedo hablaba sobre sociedades cansadas agotadas que tienen un problema con la sensación de que no hay tiempo nunca para nada y que eso hace que se levanten ya pensando que van tarde y por tanto con todo esto lo que entendí es que necesitábamos ser no solamente empáticos y empáticas con las víctimas de las vulneraciones de derechos fundamentales sino también más compasivos con aquellas personas que están desistiendo de informarse que sienten que para qué se van a informar diariamente de cinco catástrofes locales nacionales e internacionales si sienten que con esa información no van a poder hacer nada porque otro de los factores que me parecía importante también recoger y reflexionar sobre él es como a raíz de la invasión ilegal de Irak de esa movilización masiva que no vivíamos nada igual desde de la transición como en ese año 2003 el 90% de la población española se manifestó en contra de la participación de España en esa invasión ilegal asistimos a manifestaciones muy multitudinarias y en cambio el gobierno de España nos metió en esa guerra ilegal después vinieron otros ciclos de movilizaciones muy importantes especialmente a partir del 2010 2011 cuando ya las consecuencias de las políticas austericidas fueron muy duras para aquellas personas con menos recursos y en aquellos años entre 2011 y 2014 en este país vivimos a manifestaciones diarias por para prohibir los desahucios para denunciar los recortes de derechos y libertades para proteger los servicios públicos y de nuevo no sirvió para nada entonces cuando desde determinados púlpitos como periodistas acusamos y criminalizamos a la ciudadanía por no movilizarse lo suficiente por no informarse lo suficiente por no estar suficientemente sensibilizadas creo que estamos siendo injustos porque estamos en una sociedad con mucho sufrimiento no solamente entre los más desfavorecidos sino también entre aquellos que están con la perpetua sensación de que pueden terminar convirtiéndose en ellos y ellas y esto también es muy importante porque en el libro hablo mucho sobre cómo la ultraderecha nos insta continuamente y nos hace caer en la trampa de caer en el ellos y el nosotros y que lógicamente quienes defendemos los derechos fundamentales entendemos que los otros como decía el poeta Javier Sicilia somos todos y que sociedades más cohesionadas con más oportunidades significa que todos vamos a vivir mejor no solamente porque sea lo justo sino que además va a contribuir a sociedades más bonitas más alegres con más con más tasas de bienestar y por tanto no como en la que vivimos donde se ha triplicado las ideas suicidas las autolesiones y los intentos de suicidio entre las personas menores de 30 años eso por una parte pero pero también me me permitía ser más compasiva con insisto aquellas personas las que a veces señalamos como racistas como insolidarios y que lo que estoy haciendo es reproducir ese discurso de ellos y nosotros y me di cuenta de que el periodismo a veces lo que hacía lo que hacíamos lo que hacemos es poner a competir los pobres con los más pobres y eso lo hacemos en lo nacional y en lo internacional el hecho de que aquí pues vayamos a veces a los barrios de la clase trabajadora y entrevistemos solamente a quienes están peor hace que quienes están un poquito menos mal sientan que su dolor no es suficiente para generar nuestro interés cuando son estos colectivos los que viven juntos los que hacen conjuntamente frente a todas estas políticas injustas y los que desarrollan estrategias de supervivencia y redes de solidaridad entre ellos por tanto el periodismo creo que tiene que jugar una función una función que es la de hacer construir relatos más comunitarios ¿no? cómo afectan todas estas políticas todas estas dinámicas de mercado a las comunidades a los colectivos porque si no al final estamos desgajándolos y poniéndolos a competir por ver como digo quienes merecen nuestra solidaridad ¿no? pero también lo hacemos cuando vamos a otros territorios ¿no? y yo pongo como ejemplo el hecho de que estaba en la isla de Lesbos en agosto de 2020 porque quería entender cómo la población de esta isla griega que en 2015 2016 fue un ejemplo de hospitalidad para las personas que llegaban en barcazas buscando refugio en suelo europeo que abrieron sus hogares que se convirtieron incluso en candidatas para el premio Nobel de la paz por el ejemplo que dieron a todo el mundo en ese momento cuatro años después pues había una parte que estaba votando a opciones neonazis y otras partes que tenían discursos según leía en la prensa internacional racistas ¿no? quería entender qué había pasado porque creía que con eso se podían explicar otros fenómenos vinculados con la ruptura entre las comunidades y en las propias ciudades y pueblos y cómo eso lo estaba fomentando la ultraderecha y lo que me encontré en Lesbos por una parte fue que la mayoría de la población de Lesbos eran conscientes eran plenamente conscientes de que las personas refugiadas no suponían una amenaza para ellas porque fueran refugiadas o porque fueran pobres sino que para sobrevivir en un infierno como era el campo de Moria necesitaban recursos y que por ejemplo cuando cortaban los olivos de los que vivían los habitantes de Lesbos ¿no? para producir aceitunas y aceite no lo hacían porque quisieran ni porque fueran ladrones sino porque necesitaban esa madera para cocinar y muchas de las personas que entrevisté querían exactamente lo mismo que las personas refugiadas que era seguir su camino migratorio sin embargo lo que solíamos contar era que estas personas realmente tenían actitudes racistas ¿no? cuando efectivamente como digo lo que sentían es que se habían convertido en los los que estaban pagando todas las consecuencias del fracaso de las políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea ¿no? esas sí racistas y absolutamente criminales y que había una gran parte de la población que sencillamente lo que querían era que siguieran su camino y que pudieran construirse vidas en un sitio donde tuvieran oportunidades otra que sí que habían sufrido las consecuencias económicas y que a lo mejor habían empezado a tener discurso más criminalizadores hacia las personas migrantes y refugiadas pero que no estaban de acuerdo con los partidos políticos de extrema derecha una parte que no tenía especial empatía con estas personas pero que sí se sentían muy violentadas por tener que convivir con un poblado donde llegaron a vivir 23.000 personas cuando se construyó para 3.000 en condiciones infrahumanas y una minoría que efectivamente terminó convencida por la ultraderecha pero si desde el periodismo de derechos humanos negamos la experiencia todas estas experiencias al final y simplemente les tildamos como racistas y ultraderechistas es posible que terminen convirtiéndose en ellos porque se sienten atacados y al final las personas cuando se sienten atacadas terminan replegándose pero también estaba allí cuando salió ardiendo el campo de Moria y fue muy interesante porque las personas refugiadas y esto es una reflexión que tenemos que hacernos había muchas personas refugiadas que no tenían especial interés en contestar a la prensa y también de esto surge el libro porque eran plenamente conscientes de que el contarlo no iba a cambiar su situación de hecho están allí en otro campo en Moria 2 en peores condiciones todavía que las anteriores que ya eran absolutamente dantescas y deleznables y también sentían que cuando les hacíamos contar una y otra vez por qué habían venido como me decían pero si ya sabéis cómo está Afganistán si ya sabéis que tenemos que venirnos porque si no nos matan si ya sabéis que venimos porque si no nuestras hijas no van a tener ninguna oportunidad si ya sabéis que tenemos que venir con con traficantes que nos someten a todo tipo de barbaridades para qué volver a contarlo si no va a cambiar nada y yo creo que esta reflexión es importante por dos razones una porque las víctimas ya saben que sabemos y por tanto hay muchas que ya no tienen interés en contar aunque contar es una necesidad y de eso también también hablaré pero también porque quienes leen ya saben también y muchas veces son las que son dildadas de racistas cuando no lo son sino que también están pasando por situaciones muy duras y creo que tenía mucho más sentido en este caso por ejemplo hablar con ellas sobre las condiciones de aquí eso sí porque además es de lo que somos directamente responsables luego tenemos mucha responsabilidad en la situación de Afganistán o de Irak por supuestísimo pero lo que podemos incidir ahora es en esto porque una de las cosas que hacemos a menudo quienes estamos intentando combatir los discursos de odio es para frenarlos buscar aquellos testimonios más dolorosos y eso el mensaje que lanza y a lo que contribuye no es a la cultura de derechos humanos que significa que todo el mundo tiene derecho por el hecho de ser humano sino al cuanto más desgraciado más bienvenido eres o cuanto más desgraciado más hospitalidad vas a encontrar y por eso muchas personas en lesbos también me decían que es que ya si no decimos que las mujeres si ya no decimos que hemos sido violadas en el camino migratorio ya no merecemos atención ni merecemos el estatuto de refugiados cuando vamos a prestar declaración o los hombres me decían es que si no decimos que hemos sido torturados ya no me permiten presentar la solicitud porque hay tantas que van a priorizar aquellas en las que se concatenan todo tipo de desgracias y me decían nos estáis obligando a mentir porque nada es suficiente de nuestro sufrimiento y a veces tengo la sensación de que con nuestras informaciones contribuimos a esa a esa sensación que tienen que solamente son son valiosas y son respetables si han sufrido todo tipo de vejaciones y de sufrimiento y creo que que esto claramente no está contribuyendo a a frenar el discurso del odio creo que tenemos que seguir haciéndolo y decía antes que voy a hablar sobre la necesidad de de explicar ¿no? de narrar el sufrimiento porque lo que sí tiene el testimonio en todas mis experiencias cuando no se ha tenido la oportunidad de prestarlo otra cosa distinta es cuando la has tenido que repetir 20.000 veces que es otra de las vejaciones y de las torturas que practican las administraciones contra las personas refugiadas inmigrantes que es la de hacerle pasar una y otra vez por el dolor de revivir todos los sufrimientos que han tenido que atravesar para ver si caen en alguna incoherencia o contradicción y al mismo tiempo porque cada organismo te lo vuelve a pedir para avanzar en el procedimiento ¿no? y creo que esto no solaríamos pasar a ninguno de nuestros peores enemigos y sin embargo es la práctica institucional ¿no? no solamente en campos de refugiados sino por ejemplo en los servicios sociales para muchas mujeres que necesitan ayuda por ejemplo y continuamente le cuestionan si están siendo buenas madres o padres si están cuidando adecuadamente a sus hijos si realmente están destinando el dinero a lo que son los recursos básicos o se les ha ocurrido comprar una chocolatina con la ayuda de la renta básica ¿no? ese tipo de cuestiones que en realidad lo que están trasladando es que son subhumanos ciudadanos o ciudadanas de segunda y que están aquí de prestado ¿no? sea donde sea aquí pero hablaba de la importancia de reparación ¿no? una de las cosas a la que me enfrenté durante las primeras semanas de pandemia fue a la imposibilidad o al rechazo por parte de las instituciones de darnos acceso a los hospitales a las residencias supuestamente en pos de la protección de la intimidad pero era curioso porque en realidad lo que se con ese rechazo lo que se estaba cuestionando era nuestra profesionalidad ¿no? y que fuésemos a cumplir con nuestro código deontológico y de alguna manera también fortaleciendo ese cliché que hay ganado por parte de ciertos profesionales pero no por todos ni por todo el colectivo de que somos buitres ¿no? y era interesante porque cuando publiqué un artículo precisamente explicando por qué era importante por qué era fundamental que pudiéramos documentar lo que estaba pasando en los hospitales esto fue a la semana de comenzar el confinamiento recibí mi único y gran ataque por las redes sociales de muchísimas personas que me señalaban como sensacionalista como buitre que si me iban a encontrar si me encontraban por el pasillo del hospital me iban a agredir o sea si muchas de ellas han parado además en el anonimato ¿no? y lo que me di cuenta con esos ataques es que por una parte es el resultado del miedo ¿no? y volvemos al tema es como el miedo te hace ser una persona paranoica muy egoísta que solamente se preocupa por el bienestar de sus seres más allegados y que se siente continuamente rodeada del enemigo ¿no? pero también que hay un gran desconocimiento sobre nuestro trabajo entre buena parte de la ciudadanía ¿no? creo que hemos muchos periodistas hemos durante muchos años hecho un proceso muy potente de crítica a nuestro propio gremio sobre cómo estábamos incumpliendo con nuestra función social y cómo se estaba cayendo en malas praxis pero también creo que hay un excelente periodismo en este país y en el resto lógicamente pero yo siempre digo que a mí no me da tiempo a leerme todo el buen periodismo que se hace en este país y me dedico entre otras cosas a informarme para informar ¿no? y eso habla muy bien del momento que estamos viviendo pero me di cuenta como digo de que había mucha gente que no era consciente de que hay primero cuando se fotografía cuando se graba hay un acuerdo tácito pongo como ejemplo la ruta de los Balcanes en 2015 yo me acuerdo que cuando llegué a la frontera de Macedonia con Italia a la estación de Jefgelija me planteé cómo iba a ser la reacción de las personas que estaban llegando allí porque en ese momento no había más prensa en ese punto era muy al principio y me pregunté cómo iban a reaccionar esas personas sirias que sabían que les habíamos abandonado como comunidad internacional que sabían que nuestros dirigentes también eran los responsables de que para llegar a nuestro suelo tuviesen que venir en barcazas y jugarse la vida que vinieran andando a lo largo de todo bueno pues Grecia Italia toda esta ruta que se creó y de repente encontrarme ahí por supuesto yo no iba a subir la cámara antes de que hubiese un ambiente de confianza pero lo que me me recordó que muchas veces son precisamente estas personas las que tienen más clara nuestra función social que nosotros es que cuando llegué a la estación inmediatamente identificaron que era periodista porque iba con la cámara colgada las personas seguían andando por las vías del tren y van diciéndome thank you y porque estuviera allí ¿no? entonces creo que tenemos que explicar esto ¿no? porque creo que que no son hay una parte de la ciudadanía que no es consciente de lo importante que es que cuando tú estás en un sitio que no es que tú seas el ser importante ni que las personas para nada te estén dando las gracias porque oh gracias porque el periodista ha venido a este lugar en absoluto sino porque tú eres la representación anónima de una ciudadanía de unas sociedades que entienden que ese sufrimiento nunca debería tener lugar que es injusto ¿no? y y que por tanto el hecho de que estés ahí documentándolo es porque consideran porque hay un lugar donde se considera que ese dolor es real y que nunca debería de haberse dado ¿no? y eso ya de por sí es reparador pero también es reparador para muchísimas personas incluso aquellas como decía que lesbos ¿no? me decían pero ¿para qué vamos a contar otra vez? terminaban contándolo porque es una necesidad humana como muy bien explicaba Soledad Gallego Díaz en un artículo que siempre recuerdo que es Creemos en su dolor de 2007 ella explicaba en ese caso vinculado referido a las personas palestinas pero que se puede aplicar a cualquier pueblo o grupo que está siendo masacrado y machacado cuando el dolor no es reconocido por otros seres cuando no tiene eco cuando tu llanto no es escuchado se cae la enajenación porque necesitas que alguien de alguna manera sea testigo de ese sufrimiento para que no pienses que estás loca y que eso nunca ha ocurrido y yo eso lo he vivido en muchísimas ocasiones muchísimas por parte de aquellas personas que peor lo ha pasado el hecho de que me acuerdo documentando las violencias que sufren las mujeres guatemaltecas y especialmente aquellas que fueron violadas por decenas de soldados durante la guerra civil en el periodo en el que gobernaba Ríos Montt el dictador Ríos Montt aquellas mujeres cuando contaban lo que estaban eran entendiendo que 20 años después que era cuando se habían atrevido a contarlo seguía siendo importante explicarlo y ser escuchada porque aquello nunca debería haber ocurrido y y eso en contexto sobre todo de impunidad es la forma de reparación más potente que hay tomar testimonio es decirle a la persona aunque no se le diga que hay muchas otras personas que lo sienten que les gustaría que hubiera un sistema judicial que hiciera pagar a los responsables por ello y que de alguna manera se dejan atravesar su dolor porque porque les gustaría descargarle de ese dolor porque nadie tendría que pasar por eso y siempre que he tenido experiencias con muchísimas personas que han tenido trayectorias de violencias concatenadas cuando las contaban de alguna manera me miraban pero no me estaban mirando a mí estaban mirando a quienes iban a recibir ese mensaje y por eso muchas veces terminan diciendo gracias cuando las gracias deberíamos de darlas nosotras porque nos recuerdan entre otras muchas cosas la capacidad de resistencia y de supervivencia que tenemos como especie aparte de la cantidad de formas y de prácticas diabólicas que tenemos de infligir dolor y sufrimiento sobre todo a las mujeres a los niños y a las niñas y a las personas ancianas por tanto no estoy diciendo que que no haya que seguir tomando testimonio todo lo contrario cada vez más pero sí intentando que esos testimonios que esas historias de alguna manera enlacen a diferentes dolores que también es una de las cosas que hago en el libro se van entretejiendo muchas historias de personas que yo cuento sus historias y las vuelvo a traer al espacio público que es un libro o la prensa porque me encantaría que todo el mundo las hubiera conocido no porque sus historias sean muy dolorosas que en muchos casos lo son sino porque su forma de enfrentarse a toda esa injusticia creo que es inspiradora para todo el mundo y sus reflexiones no solamente a mí me molesta mucho cuando a las personas que sufren vulneración y derechos humanos las interrogamos como sugeres seré sufriente solamente no cuéntame lo que te ha pasado sino y después qué y cuál es tu análisis sobre todo esto porque a menudo además con esos colectivos lo que hacemos es que ellos son los colectivos por ejemplo migrantes cómo fue el viaje migratorio cuánto dolor pasaste pero luego el análisis lo hace una persona blanca de un ONG o un analista o un académico y creo que son personas que tienen que hacer el análisis sobre lo que sobre lo que están viviendo y hay una cosa también importante en el libro y que me gustaría explicar y es que yo siempre he sido muy crítica con el periodismo yoístico con el yo en el periodismo y con este exceso y sobreabundancia del yo de la presencia del periodista en su trabajo de hecho este iba a ser miedo un ensayo mucho iba a ser siempre ensayo crónica periodística pero nunca pensé que iba a estar presente mi persona en el libro lo que pasa es que me di cuenta de que si realmente quería ser honesta con los lectores y lectoras y quería hacer todo ese proceso de reflexión sobre cómo operan los miedos sobre nosotros y nosotras sobre cómo los tenemos todos y todas y que los miedos son reales otra cosa es que hay miedos pues que son creados que son infundados y que hay que desmontarlos pero que son reales y eso también te hace entender muchas reacciones y comportamientos que muchas veces simplemente los tildamos de ilógicos y ya está como si solamente fuéramos sujetos pensantes pero efectivamente cuando me puse a escribir me di cuenta de que la prepotencia y lo presuntuoso sería escribir un libro de reflexión sobre los miedos sobre la práctica periodística y también sobre cuáles eran mis experiencias convirtiéndome en un narrador omnisciente que es esa figura que se posiciona aquí y que va sentando verdades categóricas continuamente y que este libro no es un libro de verdades categóricas es un libro riguroso como tiene que serlo todo el periodismo pero es un libro que reivindica la duda que reivindica los matices y los grises y que reivindica los espacios intermedios de encuentro que creo que es una cosa que el periodismo tiene que hacer reconstruir ese espacio de valores éticos compartidos desde los que es posible la convivencia si eso no lo hacemos si seguimos permitiendo que el periodismo contribuya a lo que están haciendo los algoritmos y la ultraderecha si el periodismo reproduce el hecho de que cuando yo hablo de personas migrantes piensen en las personas que buscan derechos que buscan oportunidades y que tienen el arrojo y la valentía necesarios para emprender ese viaje a un sitio que no saben que les depara y mi vecino cuando piensa en migrante en lo que piensa es porque eso es lo que mediáticamente se le ha trasladado es en un adolescente peligroso que le va a robar y violar a su hija pues es imposible que cuando hablemos de migraciones podamos ni siquiera empezar a tener un diálogo sosegado porque estamos hablando de cosas completamente diferentes el periodismo tiene que ser el que restituya y resucite las palabras desde la humanidad y desde el humanismo y también desde algo que hablo mucho en el libro que es lo que yo llamo la metodología del amor pero que tiene muchísimo que ver con la ética vinculado a la teología de la liberación y a todos los procesos de defensa de los derechos humanos que como atea a mí me han servido de escuela que es el amor como el preocuparse por la otra persona y entender que su bienestar es nuestro bienestar y es el bienestar de todos que la amabilidad es una herramienta política de primer orden que puede restituir todas esas heridas que en los últimos años de crisis de violencia de despojo y de expolio han generado y que la palabra tiene que ser profundamente cuidadosa y desde el periodismo especialmente un periodismo que genere ternura que genere curiosidad sana que genere interés por eso que digo que se ha construido que es la figura del otro desde la comprensión y creo que nada de esto es naif que estamos viendo ahora con la invasión y la guerra de Ucrania lo difícil que resulta introducir en nuestro relato las voces de aquellas personas que frente al discurso belicista y frente a la testosterona de la guerra pues intentan seguir impulsando y favoreciendo la posibilidad de una salida negociada al conflicto que va a ser la que tarde o temprano va a llegar y la que necesitamos que se dé cuanto antes porque cuanto más se alargue el conflicto más bucha más masacres más fosas comunes más destrucción más violaciones y todo lo que acarrea una crisis una guerra creo que el discurso antimilitarista y el discurso pacifista son más necesarios que nunca que siempre tenemos que señalar a quienes se enriquecen con el dolor y la injusticia de los demás que eso es el periodismo de derechos humanos no es regodearnos en el relato de la víctima ensimismarnos con el dolor sino buscar a los responsables y los responsables tienen nombres y apellidos y hay que recogerlos en nuestras informaciones eso y para acabar bueno esperar que que este congreso estas jornadas sean tan fructíferas como estoy segura que lo van a ser e invitarles a que desde el periodismo pues construyamos las historias más rigurosas honestas y apegadas a los hechos posibles pero además con una intención decían al principio que el periodismo tiene que ser intencional sí o sí y esa intención no se hace desde la ideología o una orientación determinada sino se hace desde el rigor y desde la investigación y por tanto la intención del periodismo que a mí me interesa es combatir la impunidad y que los responsables sean señalados públicamente por tanto bueno para eso hay que nombrarlos y yo creo que el libro lo que hace es nombrar mucho a los responsables de esos miedos que nos vuelven frágiles y manipulables y que sabemos quiénes son quiénes son los que se están lucrando con todo este auge de la ultraderecha y por ejemplo algo que hay que repetir que era llamativo cuando estaba en Ucrania como todavía en el imaginario hay este vínculo entre las opciones de izquierdas incluso quienes consideran que eso es ser prorruso y hay que recordar siempre que Putin desde hace muchos años se ha convertido en el gran aliado de los líderes de ultraderecha no solamente de Europa sino de Estados Unidos como se vio con Donald Trump con Bolsonaro y que tienen toda una estrategia internacional muy elaborada y bueno que se traduce además incluso en congresos y encuentros internacionales por tanto el periodismo que combata eso lo tiene que hacer recogiendo la complejidad como insisto no vale con idealizar a las víctimas eso es caridad eso no es democracia eso no es cultura de derechos humanos sino tiene que hacer la pedagogía de recoger la complejidad explicarla desgranarla y los matices yo creo que esa es la herramienta más potente para combatir a quienes quieren mundo en blanco y negro recuperar ese técnicolor que nos da el periodismo y por último ordenar las ideas que es también algo que yo sentí cuando pensé en este libro y es que si de alguna manera hace una radiografía sobre los miedos más importantes que al final he terminado agrupando en cuatro grandes miedos el miedo al otro el miedo a la pobreza el miedo a la soledad y el miedo a la muerte si conseguía radiografiarlos en una pared y señalar quienes azuzan esos miedos quienes se lucran y como es fácil entender qué hace con nosotros y nosotras esos miedos como esos miedos terminan robándonos la vida pues será más fácil que sumar a personas a la a la defensa de los derechos humanos y a que se sintieran más liberados y que desde el periodismo podamos contribuir a eso y por último ahora sí de verdad decir que una de las de los recursos más potentes que tenemos en el periodismo para transmitir la importancia de la defensa de los derechos humanos y de la cultura democrática son precisamente los defensores y defensores de derechos humanos y que uno de los errores que creo que hemos cometido ha sido convertirlos en héroes y heroínas en seres de luz sin 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 sombras en seres que se sacrifican por un bien común por nosotros y nosotras y por tanto inalcanzables para la mayoría por supuesto que Berta Cáceres espero que pronto sea considerada una defensora de tal orden como Nelson Mandela porque se convirtió en el símbolo de la lucha contra las hidroeléctricas que es una de las grandes amenazas y generadoras de sufrimiento en términos globales pero no hace falta que todas las historias que contamos sean sobre Berta Cáceres sobre personas que están amenazadas que pueden morir en cualquier momento sino contar el trabajo de hormiguitas que hacen millones de personas y que durante por ejemplo la pandemia fueron quienes consiguieron preservar la vida ¿no? y la y que muchas personas pudieran sobrevivir porque no tenían otro tipo de apoyo bueno pues esto es lo que hay que contar que son personas disfrutonas que aman profundamente la vida y que precisamente por ello porque son personas que disfrutan con todo lo bueno como el resto pues lo quieren para todo el mundo creo que si lo contamos así no solamente tenemos más posibilidades que más personas entiendan que esa es la forma legítima de estar en el mundo sino que además seremos muchísimo más precisos y como como he insistido en varias ocasiones creo que a este oficio maravilloso que yo sí creo que el reporterismo es para mí el mejor trabajo del mundo el más apasionante divertido y enriquecedor lo salvamos si lo hacemos desde el rigor y desde la calidad y creo que en los últimos tiempos es más que evidente que este tipo de periodismo goza de una salud inmejorable y de hecho a continuación van a poder escuchar a muchos compañeros y compañeras que son precisamente representantes del mejor periodismo posible un abrazo muchísimas gracias y bueno pues les invito a leer miedo que espero que les interese que les interpele y que les haga reflexionar un abrazo muy grande y muchísimas gracias gracias ahora que hay una eso es si se oye bueno pues es vuestro turno porque habéis escuchado a Patricia Simón bueno en esta conferencia magistral que yo creo que tiene que haber suscitado más de una pregunta o más de una reflexión y sería útil que ahora en este espacio que tenemos hasta que empiece la siguiente mesa redonda pues tuvierais vosotros la palabra por lo menos para hacer un ejercicio de reflexión en alto si a alguno de vosotros os apetece sentiros como si estuviéramos en clase porque en realidad yo creo que estos espacios serían útiles justo para eso para que habláramos entre todas y todos así que ¿hay alguien que se anima? no me dejéis sola hombre ¿qué os ha sugerido? ya me bajo el púlpito porque realmente tampoco hola hay una mano venga Jorge a ver si llego hasta allí o baja tú baja tú un poquito y hola hola ¿qué tal? nada mi pregunta era el periodismo como ha dicho la compañera está formado por muchas pequeñas aportaciones de diferentes medios de diferentes grupos que ponen en valor como algunos colectivos son marginados o sufren la guerra o sufren discriminación y demás pero al final las grandes potencias informativas del país por ejemplo o de cualquier medio internacional está controlado de manera directa por subvenciones de empresas de forma privada entonces no interesa que salga cierto tipo de publicación o al menos no de forma mainstream o de forma general entonces mi pregunta es ¿crees que con las diferentes influencias en las redes sociales por parte de las multinacionales que ponen dinero se ve alterado el discurso tanto político como narrativo o si se puede ver no sé ocultado y demás la pregunta no es para mí desde luego yo no soy quien voy a responder a esto ¿alguien se le ocurre acompañarle a Jorge con la reflexión que hace? es decir ¿hay unos medios de comunicación unas grandes empresas detrás de esos medios? vamos a mí me surge la duda de siempre de que si hay una verdadera libertad de expresión en los medios de comunicación y en las redes sociales donde creemos que tenemos el poder aunque así no sea entonces yo creo que cuando dice que es una suma de diferentes aportaciones de la población pues hasta qué punto somos libres de aportar de no aportar y esa era la reflexión no sé si Ximena bueno yo siguiendo un poco el hilo de lo que comentaba Jorge creo que hay una laguna muy grande entre lo que nos decían los ciudadanos de lesbos por ejemplo que comentaba Patricia Simón que cuando ella iba a hacer reportajes y entrevistas allí la gente le daba las gracias y ella se sentía como una representación de muchos ciudadanos en este caso de España que sí estaban con una conciencia hacia el conflicto y yo creo que hay una laguna Jorge súper importante lo que estás diciendo en relación con las empresas porque los ciudadanos europeos conocemos este conflicto y queremos apoyar y cambiarlo y desde allí desde Afganistán o desde Lesbo saben que sí que les apoyamos pero porque no grandes dirigentes políticos grandes empresas o desde los propios medios de comunicación no hay ese apoyo En la mesa posterior vais a tener ocasión de conocer a tres periodistas que bueno desde distintos ámbitos ejercen el periodismo internacional Agus Morales es el director de la revista 5W que es un medio que nace por la agrupación de periodistas independientes desde hace cinco años con bastante esfuerzo y que se mantiene por suscripción de los lectores entonces yo creo que es cuestión de pensar si el periodismo se puede sujetar a sí mismo solo hacer periodismo es muy caro entonces o lo pagan grandes empresas que van a ya sabemos marcar un tipo de agenda o lo paga el Estado o lo paga la ciudadanía si nosotros no estamos acostumbrados a pagar por la información que recibimos entonces tenemos que saber que otros la van a pagar pero también la van a condicionar eso es muy importante más preguntas o reflexiones bueno guardaros las preguntas Agustín opa sí ahí hay una reflexión que podemos hacer entre todos que podéis hacer también cada una de vosotros cada una de vosotros y es si merece la pena el ejercicio profesional que da testimonio a pesar de que las grandes estructuras estén en contra a veces del periodismo más comprometido del periodismo más individual yo tuve la suerte de dar clase por ejemplo en la Complutense a Julián Guita Parrado y sabéis que Julián Guita en primer lugar era un profesional que fue estudiante como vosotras y como vosotros que sabéis que murió en torno antes de cumplir los 40 años y que era una persona que pensaba que merecía la pena lo que estaba haciendo y incluso mucho tiempo fue freelance fue un periodista que no tenía apoyo de ningún medio pero que sin embargo dio testimonio de cuando las cámaras y los grandes medios se iban de un lugar seguir dando testimonio con su propio ejercicio profesional individual entonces ahí tenemos que valorar si el argumento es que es imposible hacer una labor individual frente a lo que puede ser la manipulación en los grandes medios o el tener intereses creados que lo que llevan es solo a cubrir una determinada información o si pensáis que cada uno que cada una de vosotras en vuestra labor individual puede ejercer la profesión sin tener que transmitir un mensaje negativo o pesimista porque siempre el riesgo que tenemos es ese riesgo del pesimismo estructural de que no hay nada que hacer de que realmente los grandes medios están en poder de las grandes multinacionales pero sabéis que hay periodistas que incluso sin apoyo ninguno y como freelance profesionales que ejercen libremente la profesión pues siguen dando testimonio cuando los medios de comunicación se van de los conflictos que ya no tienen una percha informativa en un momento determinado y por otra parte pues fijaros lo que pudo significar también que una fotógrafa cubriera de una forma determinada la información recordaréis todos el ejemplo de Aylan de ese niño que fue captado con mucha sensibilidad por una cámara y que esa imagen representó una forma de también concienciar a toda una población mundial con respecto a lo que significaba que muchos seres humanos estuvieran muriendo en diferentes aguas del continente y en ese sentido bueno pues yo creo que merece la pena que tengamos una visión de que merece precisamente la pena el apoyar a los periodistas el que el ejercicio profesional del periodismo tenga los mejores recursos y que por ejemplo en vuestra especialidad que va a ser la publicidad y las relaciones públicas pues sigáis apoyando en esa labor de publicitar sabéis que hay un concepto de lo que significa publicitar que defendía Habermas que es que es lo que tenemos que hacer público en el siglo XXI no lo que muchas veces los medios por intereses bastardos resaltan o subrayan sino lo que como ciudadanos y ciudadanas queremos que se haga público en este siglo desde el punto de vista de que haya menos injusticias desde el punto de vista de que se busque realmente la verdad en las profesiones de la comunicación y de la información simplemente perdonadme que me haya extendido tanto pero es es una reflexión ¿alguien se le ocurre algo que la publicidad también puede hacer por el periodismo o el periodismo por la publicidad o la comunicación publicitaria o mutis bueno la siguiente mesa redonda es a las 11 tenemos unos minutitos de descanso pero por favor os esperamos aquí para eso y también esperamos vuestras preguntas al final de la mesa ¿vale? que cuando te dicen si has hecho buena o mala cobertura es en función de lo que has publicado en redes sociales entonces a ver yo no digo tampoco que que el diario que la web que la televisión sea el único lugar en el cual ¿no? como un lugar más tradicional si queréis pero que que es que la cobertura periodística se reduzca a nivel de percepción popular a lo que es publicado en redes sociales pues te hace una idea de cómo la gente adquiere la información y el conocimiento y bueno supongo que es complicado luchar contra eso pero si por lo menos hay cosas que se pueden matizar hay cosas que se pueden que yo tampoco quiero hacer un discurso catastrofista porque si que creo que hay mucha gente interesada por ejemplo en crónicas largas en reportajes que te cuentan cosas en ensayos en lugares que te dan un valor añadido yo creo que sí que eso es más pienso que cada vez va a tener más más interés con el tiempo y luego de una cosa que comentaba Miriam que me ha llamado la atención sobre Bucha a nosotros nos pasó esto que bueno fuimos uno de los primeros medios que publicó fotografías de Bucha que fueron fotografías de Santi Palacios que fueron los primeros en entrar y bueno evidentemente aquello fue o sea la atención que recibió de eso fue tremenda y todo el mundo quería hablar con él y su sorpresa era nuestra yo creo pues no quiero hablar tampoco por él pero la mía menos porque me llegaba también porque me contactaban muchos medios para hablar con él era precisamente lo que comentabas tú Miriam que hay muchos periodistas que le molestan de que bueno esto es verdad o no que claro es que yo creo que también depende de cómo lo plantee por supuesto que hay elementos clave o sea pero hija tiene que entender que estamos en un contexto en el cual es más importante la competición ideológica que la verdad o sea cada cual interpreta un hecho en función del espacio ideológico en el que está y no me refiero a ideológico sino incluso también geográfico si quiere decir pues tengo mi mi marco mental que es pues Vox fútbol bueno cuatro o cinco elementos del día a día y en eso entra la guerra ucranial entra ahí y esto nosotros tenemos que entenderlo que la gente lo lee así ¿no? y es complicado a veces aquello de que estás allí lo ves y la frustración de decir si lo estoy viendo lo estoy fotografiando lo estoy contando por qué luego se duda de esto así que estoy de acuerdo con Miriam en que tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo para reaccionar a eso pero no tengo claro cuál es la actitud o la forma no de contrarrestar eso sino simplemente de algo como estos posibles crímenes de guerra en Bucha pero que una masacre una masacre lo que ocurrió como eso luchar frente a sectores que están totalmente pegados contra la realidad como comentaba Miriam y que no importa la verdad en ese sentido creo que esto va más allá del periodismo creo que esto va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer por eso a veces también la humildad de decir a mí me gusta un poco eso de bueno esto es lo que he visto y ya está no no esto es lo que has visto y tiene este contexto y esto no sería posible esta masacre un montaje no sería posible porque pum 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 y puedes dar elementos pero también la humildad de decir bueno hay cosas que te superan y el equilibrio ese entre esa humildad y a la vez la humildad de saber que tú no puedes saberlo todo de una situación como mucho que hayas reporteado y a la vez la contundencia de decir no es que perdón pero el relativismo o sea hay cosas que es verdad esto que ha sucedido tengo las herramientas suficientes como para explicar que esto es verdad y no tener miedo a esa palabra a veces porque a veces hacemos un discurso relativista que hace que hay cosas que sí que son debatibles pienso que otras yo no puedo por ejemplo como periodista pensar que no la Ucrania ahora que lo que está basando en el mal mediterráneo o los miles de muertos cada año los naufragios yo eso no solo puedo leerlo como una injusticia que tienen los responsables hacer un término medio entre la visión de Frontex y la de una persona rescatada en un barco de rescate una persona refugiada pues me parece que no es periodismo y bueno pues hay cosas que nos superan como periodistas y van más allá y que bueno pero yo creo que entre todos los sectores entre todos los diferentes sectores que si hay una colaboración creo que hay cosas que pueden mejorar en ese sentido no me gusta ser pesimista creo que hay cosas o estos ejercicios que se ha estado ahora también de su verificación que comentaba también Miriam el análisis histórico que de alguna manera explicaba Francesca de iteración de las árabes hasta ahora que creo que se interesa también por el papel de las redes sociales bueno entre todos y todas sumamos se trata de eso y efectivamente como la cuestión es tan grande y no se excede pues simplemente poner nuestro granito de arena con lo que podamos explicar a la gente puntualizar que es que lo que yo he visto en esta guerra es que no es que sea un sector determinado el que se ha despegado de la realidad es que están contaminando y despegando de la realidad a mucha gente entonces yo me encuentro mucha gente no sé cómo describirla de mis entornos que también piensa así que también cree que esos cadáveres son mentira y es por lo que creo que esto es relevante y que hay que tomarlo en serio y que hay que trabajar cada uno desde el ángulo que pueda y con respecto a lo que ha dicho Francesca pues claro la experiencia de las primeras árabes fue fundamental de hecho ahí fue cuando la verificación digital se profesionalizó por esa cantidad de contenidos ciudadanos que los periodistas sabiamente manejabais y me consta que vosotros hicisteis un muy buen trabajo en ello Francesca y bueno pues tú misma lo dices vosotros mismos también tenéis que verificar no solo se trata de que haya departamentos especializados sino que es que son habilidades básicas que debería tener todo periodista por lo menos para quitarse de encima los bulos más gruesos aunque luego ya las campañas más sofisticadas requieran otro tipo de investigación Francesca me ha llamado la atención una cosa que habías dicho que el periodista a veces deja de estar sobre el terreno precisamente en estas situaciones ese es el eterno dilema que tenemos ¿no? o sea el periodismo ciudadano existe como concepto o hay que eliminarlo ¿no? si yo respecto a esto pues me gustaría retomar algo que dijo Agus porque es cierto que muchas veces los periodistas no podemos estar sobre el terreno pues por falta de accesibilidad por peligrosidad pero sobre todo por esa rapidez que nos exige la nueva forma de hacer periodismo y que bueno en muchas ocasiones es imposible llegar a todas partes estar en todas partes y llegar a tiempo a escribir tu artículo a entrar en directo en una radio al telediario al mediodía por la noche hay que tener en cuenta que muchas veces desgraciadamente pues los periodistas nos vemos abocados por la precariedad de la profesión a trabajar para diferentes medios y cuando tienes que hacer muchas tareas en poco tiempo y tienes además lo que se llama el deadline que tienes que entregar y cuanto antes mejor y además con esa urgencia porque la competencia llega antes o porque las redes sociales ya lo están ofreciendo mucho antes que tú incluso sin elaborar o sea una imagen ahora mismo es instantánea entonces esa carrera por llegar por ser el más rápido hace que en muchas ocasiones no puedas desplazarte al lugar no puedas dedicarle el tiempo que requiere una cobertura que es estar en el lugar conocer el lugar hablar con la gente y poder tener una visión más amplia de las cosas hablando con la gente precisamente tú te puedes dar cuenta si lo que te cuentan es verdad es mentira es lo que le ha contado el gobierno es lo que han escuchado del vecino o es lo que ellos piensan aunque no lo hayan visto para eso tienes que hacer muchas entrevistas y dedicar mucho tiempo y en ocasiones eso no es posible y cada vez más porque cada vez nos exigimos y nos exigen más rapidez en concreto como agencia de noticias F por ejemplo tiene que ser muy rápida y hay veces que si la competencia dice que ha habido 20 muertos en un bombardeo en Yemen tú estás entre la presión de verificar esa información y de saber que eso realmente es así que son 20 que no son 18 quién ha lanzado las bombas quiénes son los muertos o sea todo esto en 5 minutos mientras la competencia ya está dando la noticia entonces estás en una en una tesitura muy complicada pero yo siempre digamos me decanto por ser un poco menos rápida pero que la información al menos lo básico esté verificado y que la fuente me esté asegurando que eso ha ocurrido y que sobre todo los muertos son los que son porque matar a la gente es muy fácil con un titular o un urgente pero resucitarla no es tan fácil y hay que tener mucho cuidado y que eso no es solo un número no son 20 muertos y 15 heridos sino que son personas y sobre todo contar el por qué ha sucedido ese número Miriam sabemos que la información internacional es muy cara verificar las noticias internacionales es también más caro es más costoso más que caro más que caro es que lleva mucho tiempo y es el problema que tienen también los periodistas sobre el terreno como han dicho los compañeros pero es que nosotros también lo tenemos nosotros también sentimos esa urgencia de pero por qué no me dice ya si esto es verdad o no si lo han sacado varios medios bueno pues porque no porque no lo veo claro porque en realidad lo han sacado varios medios porque unos están contaminando a los otros pero y se están citando mutuamente pero ninguno ninguno ha estado allí o no encontramos la imagen original etcétera pero como se suele decir de la educación también si la educación y de la ciencia si la educación y la ciencia te parecen caras prueba a hacer educación ni a no hacer ciencia es más caro todavía lo que tenemos insisto es una sociedad despegada de los hechos en la que no encontramos puntos de consenso puntos en común y en el que en un momento dado ni siquiera nos queremos encontrar estamos ahí con nuestro partido nuestro deporte etcétera como describía Agus y eso es un problema que va más allá del periodismo y que entronca con la con la democracia ¿no? la solución pues es compleja pero se trata de apostar por la calidad y por el rigor en el trabajo al final todos todos o sea es una opción personal y profesional hacerlo rápido o hacerlo fiable y hacerlo comprobando y esto vale para el periodismo vale para la docencia aquí está Agustín García Batilla Pilar San Pablo ellos a lo mejor no dan clases de verificación pero dan clases de ética de educomunicación de comunicación audiovisual y siempre ha sido así es enseñar a las nuevas generaciones a hacer el trabajo bien de orfebrería que supone la comprobación y eso es tiempo eso que llamamos educar en valores ¿no? se eduque lo que se eduque o se forme sea cual sea el contenido en valores ¿no? eso yo no sé empiezo a ver movimientos nos acercamos a las 12 creo que algunos de los alumnos tienen algo a las 12 pero a mí sí que me gustaría abrir el turno de preguntas no sé si espero que las intervenciones desde la mesa hayan resultado suficientemente interesantes como para provocaros alguna de esas dudas o reflexiones no no tiene por qué ser una pregunta con una respuesta unívoca sino alguna consideración que vosotros queráis hacer ¿hay alguna mano que se levante? pues adelante hola buenos días no sé exactamente sobre este tema pero bueno también está relacionado muchas gracias a los cuatro por supuesto en ese desapego de los hechos y demás ¿qué os parece? también yo observo como que encima luego se apunta al periodista ya no al periodismo sino al periodista entonces cualquiera que se posiciona sobre algo porque como decía Gus pues a veces que tienes que meterle contexto y decir las cosas como son esos ataques al periodista pues unos días los de derecha otros de izquierda y demás a la hora de hacer vuestro trabajo os condiciona o sea no para no hacer vuestro trabajo sino ya veis que el hecho de hacer un tipo de artículo o de opinión ya va a generar una crítica y demás y si eso de alguna manera también os afecta porque es como que se considera un poco que el periodista crítico es el que no critica a los suyos y eso ha generado lo hemos visto esta semana por ejemplo con Lucía Méndez que bueno uno puede estar de acuerdo con ella o no pero ha hecho un artículo sobre Pablo Iglesias y de repente tenía ya toda la maragunta por allí sin ninguno plantearse si lo que decía pues tenía una parte razón ninguna o toda que eso ya depende de cada uno entonces quería saber cuál es vuestra valoración sobre sobre la personalización que se hace del periodista hoy en día especialmente en Twitter gracias bueno yo no sé si queréis empezar Agus ¿tú has escuchado la pregunta del público? sí puedes puedes resumir tu consideración porque creo que te afecta como periodista en ejercicio y escribiendo además de cuestiones internacionales que ahora mismo están en boga yo creo que podemos responder todos pero inicia tú si quieres la respuesta sí sí claro que afecta no no quiero ser hipócrita y decir que te da igual lo que te hagan en redes sociales no te da igual yo no he sentido de la edad que soy de la piel dura y yo ya sé que por ejemplo pues antes estaba hablando por ejemplo de los neofragios en el Mediterráneo pues muchas veces he cubierto temas relacionados con las migraciones y cuando lo hago pues sé qué mensajes van a venir que son muchos mensajes de sinófobos etcétera y la verdad es que no contesto nunca esto ya es otra cosa esto me tendría que enseñar más medium también que hay que hacer pero digamos que yo en eso nunca entro pero claro que te afecta y según en qué ámbito estés más aún y claro es un daño es un daño es un daño al ejercicio periodístico sí sí no sé también es verdad que a veces antes estábamos un poco los periodistas como publicamos en el diario o salimos a la radio o la televisión y como que no no te ha llegado a casi nada y ahora sí que igual si cometes un error pues a veces te llega ¿no? enseguida ¿no? con las redes sociales esta percepción positiva la tenía hace unos años ahora ya la verdad es que veo mucho más clara veo mucho más clara la negativa ahora mismo no sé o sea sí es un problema pero también otra constatación ¿no? que con lo que casi está enviando con lupas más lo que se publica en redes sociales más que bueno lo que comentabas antes era un artículo ¿no? pero esto Azaña decía que la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro ¿no? en España y un poco en los diarios y en las webs y todo esto cada vez más ¿no? es como si lo que comentaba un poco antes que es más lo que dices en redes sociales que lo que puedes publicar en un artículo y a mí me ha pasado muchas veces de sinceramente de tener en un libro un fragmento digo esto este fragmento solo así no lo pondría en redes sociales no lo pondría ¿no? bueno claro porque le falta un contexto porque no tiene sentido así ponerlo etcétera pero también a veces me planteo bueno ¿y qué pasa? tiene miedo a cómo se puede reaccionar a eso y bueno pues muchas veces sí lo que pasa es que bueno hay algunos temas en los cuales yo creo que la persona en este caso el periodista se siente seguro a mí no me gusta entrar ni mucho menos en todos los temas que están por ahí lo que sale ahora me gusta comentar las cosas que no que estoy más seguro sino que las que trato habitualmente y ahí por mucho que me digan pues no la verdad es que no me es una cosa que no no me afecta pero vaya pero es es un problema esa es la postura de Agus Francesca tú como como lo ves te sientes atacada como preguntaba este interviniente en el ejercicio de la profesión es decir se ataca al periodista no solamente el oficio ¿no? o sea ¿cómo te afecta esa toma de posición ¿no? en el contexto del que escribes bueno yo debo decir que el trabajo de agencia es un trabajo bastante anónimo y en general pues pasamos más desapercibidos que los que aparecen en la tele o escriben una columna en un periódico pero cuando estás en redes sociales siempre estás expuesto a las críticas y a los ataques pues comento así digamos una experiencia que tuve en Egipto después de del golpe de estado de 2013 la sociedad se polarizó mucho y también por supuesto esta polarización estaba presente en los medios en las redes sociales los militares tomaron el poder derrocaron al gobierno islamista de Mohammed Mursi y se creó digamos una fractura muy grande y también la información ¿no? era muy estaba muy polarizada en el sentido que los medios egipcios y de regímenes afines hablaban de una revolución popular de una bueno digamos que los militares habían tomado el poder para corregir el rumbo de la revolución de 2011 y volver a llevar al país hacia la democracia y la prensa internacional en su mayoría pues interpretábamos lo que había pasado como un golpe de estado porque los militares tomaron el poder aunque no fuera de forma sangrienta y sí que nos atacaban bastante las redes sociales aparte de bueno las amenazas veladas por parte del propio régimen egipcio pero en las redes sociales pues nos habíamos convertido en los malos de la película por contar lo que estaba ocurriendo sobre todo los meses siguientes al golpe que hubo una represión muy dura contra los hermanos musulmanes y no podíamos no denunciar eso y no podíamos callarnos y no reflejar lo que estaba siendo realmente una purga brutal muy muy violenta muy drástica y que más allá de que estuvieras de acuerdo no con los hermanos musulmanes pero estaban siendo encarcelados perseguidos y asesinados y sí que recibí pues ataques en las redes sociales llamándome pues de todos simplemente por contar esa realidad que de alguna forma se quería bueno Egipto el régimen egipcio y los egipcios negaban que eso estaba ocurriendo y sobre todo no querían que se supiera más allá de Egipto por las posibles consecuencias en concreto sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea Miriam en vez de preocuparse por lo que sucede nos preocupamos para ocultar lo que está sucediendo bueno hay quienes ocultan nosotros un poco nos ocupamos de intentar que no sea así o que no se oculte nada importante con respecto a este tema que estabais hablando nosotros también recibimos críticas un día somos muy comunistas otro día somos muy muy fascistas en fin según la información que hayas publicado y hay que intentar no contestar no entrar en eso pero sí que por ejemplo las verificaciones muchas veces se firman anónimamente precisamente para evitar que se asocien a un juicio personal nosotros firmamos las investigaciones más desarrolladas pero en el día a día normalmente el equipo no las firma y si es una muestra de lo que decíamos de sociedad un poco despegada de la realidad un poco en plan hooligan en la que igual lo que te digan tú vas a apoyar a tu equipo entonces vas a hacer esos comentarios que critican lo más peligroso de este tema es el peso que los demás le damos a ese comentario a ese dictamen grupal de las redes a veces o como decíamos antes que el trabajo del periodista casi esencialmente se ha convertido en la valoración de cómo ese trabajo se juega en las redes si ha conseguido viralizarse si se ha hecho popular etcétera lo que deja en la cuneta muchas veces trabajos de enorme calidad que simplemente no han por distintas circunstancias no han llegado a esa vía eso es lo que tenemos que vigilar yo creo yo creo que te han respondido yo simplemente querría añadir una pequeña cuestión y es que yo creo que lo que tú preguntabas forma parte también del acercamiento que hacemos todos a cualquier medio de comunicación es decir yo creo que nos acercamos al medio de comunicación que queremos porque queremos leer escuchar o ver una determinada noticia interpretada de una determinada manera yo creo que si nos acercáramos con una visión más plural más versátil ¿no? pues quizá nos cabrearía menos ¿no? a veces lo que leemos y sabríamos interpretar mejor las cosas y sobre todo ser más tolerantes yo sé que esto es muy fácil decirlo es más difícil hacerlo pero en realidad esa es la máxima aspiración del periodismo ¿no? o sea contarlo de manera que todos podamos creer lo que estamos lo que estamos viendo ¿no? o sea no solamente se trata de contarlo desde una óptica o desde la otra yo siempre decía resumiendo en el ejercicio del periodismo escrito que si todos te critican algo estás haciendo bien lo malo es cuando solo te critican unos o solo te critican otros ¿no? Buenos días yo es que les quería preguntar si creen que todavía no se ha puesto lo necesario en España por tener esa figura de los verificadores sobre todo si aquí en España en las empresas periodísticas cuesta más en comparación con otros países el tener en las redacciones esos verificadores bueno es una cuestión de recursos como digo esta es una tarea difícil compleja que requiere mucha gente y no siempre es sencillo y no todos los medios se lo pueden permitir el dinero nunca ha sido el signo distintivo de nuestra profesión ¿no? ni los sueldos ni el dinero del que disponen las empresas yo creo que poquito a poquito sí que se sí que se se está extendiendo esa mentalidad de que es necesario verificar y que viene bien conocer herramientas para apoyar tu trabajo a pie de calle como corresponsal yo creo que eso está cada vez más claro y creo que las empresas también poco a poco están sí que están empezando a generar equipos o a bueno a intentar formar a alguien que domine estos estos conceptos ¿no? y pueda y pueda llevarlos adelante ¿es suficiente? no ahora mismo no siempre hace falta más más gente para esta tarea porque como digo cada vez más nos informamos por las redes cada vez más la información circula en ellas al margen de los periodistas entonces no es un yo me ocupo de lo mío y te cuento lo mío no es un donde está la gente que está leyendo la gente vamos a agarrar a la gente por la solapa y decirle oye lee lo que quieras pero que te aviso de que esto también está aquí ¿no? y eso hay que hay que hacerlo Francesca sí yo creo que en el periodismo pues el principal problema es la falta de medios para la verificación y para cualquier otra cosa lo ideal es que haya algún experto en verificación en cualquier redacción incluso pues eso que un periodista si trabaja solo como freelance corresponsal en cualquier lugar del mundo que tenga una formación en verificación esa formación muchas veces pues la quieres con la experiencia y un poco pues sabiendo que eso está ahí que te van a intentar engañar o desviar y que hay mucha información falsa y que digamos este fenómeno es tan importante pues cada vez nos volvemos más desconfiados y estamos más alerta pero lógicamente no tenemos en muchas ocasiones los conocimientos técnicos y las herramientas para verificar y el tiempo para consultar a un verificador experto una anécdota y es que en la oficina de la agencia FNL Cairo nos convertimos en expertos de alguna forma en los mensajes vídeos comunicados del Estado Islámico que teníamos que digamos leer constantemente escuchar interpretar y al final eso requiere de unos conocimientos ya no sólo del idioma árabe de contexto de muchas cosas del grupo Estado Islámico en sí sino técnico yo no puedo saber si un vídeo del portavoz del Estado Islámico ha sido grabado ese día en el que se emite tres meses antes antes de que supuestamente lo mataran o después de no sé qué fecha y es muy complicado que un periodista por sí solo pueda hacer todos esos pasos de verificación que hace un equipo que además es un equipo multidisciplinar me imagino Agus que ya te gustaría tener a ti en 5W los medios de que dispone el ente público que claro estamos hablando de diferentes consideraciones o sea una cosa es el ente público un medio público del que depende en realidad la sociedad general y otra cosa son los medios particulares ¿no? Agus ¿cuál es tu consideración? ¿tú crees que los medios van por la labor que preguntaba nuestro compañero de acrecentar los medios y el dinero para que haya cada vez más verificadores o no? Espera que no te oímos Perdón, perdón me había silenciado digo que creo que sí que está en boga yo lo veo en cada vez más medios de comunicación y que se crean unidades especiales algunos incluso dedicados especialmente a eso o sea que sí creo que cada vez que hay más conciencia en la industria y que sí, sí y de todas maneras yo por dar por aportar algo por dar si queréis un paso atrás como ya tanto Francesca como Miriam han hablado de la verificación y también incluso de punto de vista técnico o tecnológico que para mí por ejemplo es interesante pues sí que me gustaría tener alguien en la revista que hiciera eso ¿cuándo se publicó este vídeo? ¿cuándo? ¿no? en ese campo más específico si queréis pero hay otra cosa que yo sé que he hecho de menos y que tiene que ver con todo esto porque es una de las bases del periodismo que es que lo que yo veo que no hay es edición la edición la edición es el primer lugar en el cual empiezas a comprobar datos a comprobar detalles bueno es el la labor tradicional de edición la hemos reducido a corrección ortográfica y a veces ni eso y eso significa que se publican textos que bueno no están editados y vale si se publican centenares miles de noticias al día y otra vez lo mismo vamos al tiempo al tiempo al tiempo y luego al valor que le das a cada cosa si para ti eso es importante pues nosotros en nuestro caso por ejemplo en cada texto que publicamos hay dos filtros de edición que aplicamos siempre y en papel además tenemos luego el corrector bueno esto ralentiza enormemente el circuito informativo para nosotros el ritmo de publicación todo y hacemos ese sacrificio entre comillas porque creemos que le damos a eso un valor capital y la edición va más allá evidentemente la edición tiene que ver con el enfoque de un texto tiene que ver con el estilo a veces también según cómo bueno con muchas cosas que son complejas pero que se han abandonado un poco sobre todo en España yo creo y que creo que hay que retomar porque además ahí está también una cosa muy importante que es la mirada el periodismo es una mirada tanto el periodista si queréis como persona y también el medio de comunicación no es la línea editorial y con la edición tú estás marcando una mirada hacia el mundo evidentemente estás respetando al periodista que escribe etcétera o a las fotografías que publicas pero a la misma vez también hay una unidad no sé si decir una unidad hay un sentido hay una mirada y todo eso te lo da la edición que incluye por supuesto la corroboración de datos etcétera y eso cada vez le damos menos valor y yo creo que cada vez es más importante gracias gracias que bonita la comparación es como esa frase que tú tienes en uno de tus libros entre la niebla buscar siempre la palabra efectivamente la edición es el símbolo de la mirada del cuidado que le pone un medio de comunicación a lo que traslada a los lectores a los oyentes etcétera esto es como lo que decía Machado siempre buscando a Dios entre la niebla pues un poco lo que hacemos lo dedicamos a eso a buscar a Dios no quiero decir en el sentido religioso sino buscando la verdad entre la niebla al final es eso Agustín García Matilla quería intervenir yo no sé si contigo Agustín cerramos el el turno de esta mesa redonda o hay alguna mano que se me ha quedado por encima hay alguno que había levantado la mano no pues cerramos contigo Agustín en primer lugar sí agradeceros vale perdón es que no no se ve bien o no veo yo bien bueno lo primero agradeceros Miriam Francesca Teresa y Abus la calidad de vuestras intervenciones pero yo quería retomar el tema de los medios públicos y su importancia porque como bien ha defendido Miriam precisamente ese gran equipo verificador está en la radio de televisión pública y curiosamente estamos con unas audiencias en la televisión pública bajísimas porque no se reconoce todo el esfuerzo que se está haciendo por ejemplo de corresponsalías de trabajo en recursos y una de las cuestiones que deberíamos defender es que para que haya otros medios es importante que haya unos medios públicos que sirvan de referente y en ese sentido por ejemplo el lema de la BBC británica es better be right than be first primero es mejor estar en lo cierto que ser los primeros y en ese sentido yo creo que todos en conjunto desde la profesión deberíamos reivindicar esa necesidad imprescindible de que haya unos medios públicos potentes y que no los desprestigiemos y en ese sentido bueno yo quería preguntarle también a Miriam cómo se está utilizando esa verificación esa labor de verificación también en el día a día tanto en informativos diarios como en lo que son informativos que permiten dar una mayor contextualización también gracias bueno gracias Agustín muy de acuerdo contigo en proteger a los medios públicos y creo que esta es una de las tareas de las que más bandera debieran hacer es mi opinión personal Radio Televisión Española lleva varios años ya formando a su a su personal en temas de verificación no sé por qué lo viví de de primera mano entonces es una preocupación que sí que ha ha tenido desde hace tiempo y como digo en estos momentos además de tener a este equipo de siete personas que somos en en verifica RTVE sí que hay conciencia por parte de los compañeros de que esa labor es importante y sí que notamos que acuden cada vez más a nosotros eso nos sobrecarga de tareas pero por otra parte nos gusta porque entendemos que entienden que esto es importante y que les puede ayudar al principio cuando llamabas a alguien te decía ¿qué he hecho? porque pensaba que le llamabas para corregir esa imagen del verificador poniendo el dedo en el ojo pero ahora no ahora te dicen ¿qué pasa? ¿qué necesitas? ¿qué hacemos? porque saben que muchas veces les llamas para enriquecer su tarea esa mentalidad sí creo personalmente que está cambiando en Radio Televisión Española y que sus grandes profesionales ya la tienen ha habido una conexión muy buena con los corresponsales y el equipo internacional estamos sentados muy cerquita de ellos y eso ha facilitado las cosas hemos vivido tardes de mucho trabajo estamos también muy cerca del canal 24 horas por supuesto conectados a lo que es nuestra matrix que es la web y yo sí noto que esa sensación existe la sensación de que esto es importante y esto tiene valor y esto se tiene que impulsar vale yo quería preguntar que dando por hecho la importancia y la veracidad de la información y todo eso con la sobrecarga de noticias que tenemos en el día todos y lo cansados que estamos de todo en general muchas veces también creo que hay algo importante que es verificar la información sobre un bulo que se ha hecho o algo que llegue a la población es decir por ejemplo en nuestro caso en los jóvenes muchas veces a lo mejor escuchamos una noticia sobre algo y ha sido un bulo y a lo mejor no miramos twitter más durante el día más nos hemos quedado con el bulo y al día siguiente no hemos visto la verificación de ese bulo y nos quedamos con eso o vemos un bulo y vemos la verificación del mismo pero ya no prestamos tanta atención porque ya es como que estamos atendiendo mucho rato a muchas noticias entonces como cual creéis que son las estrategias a lo mejor que se deben seguir para que se llegue a la población con mayor importancia de la verificación de esa información gracias Agus quieres tú comenzar a responderle cuál sería la estrategia para no quedarse con esa fake news de un día y perpetuarla como desinformación como noticia falsa o sea cómo nos prevenimos contra la infodemia que padecemos bueno está claro que la mentira es más viral que la verdad que eso no o sea está claro somos víctimas también un poco del sistema que hemos creado esto es así esto no no le veo otra lectura y es muy difícil combatir eso muy difícil combatir eso y yo no tengo la respuesta por supuesto no sé si alguien la tiene pues igual por aquí se puede sortear un premio Nobel de la Paz o algo así pero lo único que siempre digo es que trabajar el largo recorrido o sea yo creo mucho en el largo plazo en el trabajo en la paciencia y lo digo porque antes habláis también por ejemplo de la televisión pública o de la labor que tienen que hacer los medios a veces ¿no? entendemos también hablar mucho sobre eso y y eso no es o que tiene audiencias bajas por ejemplo eso muchas veces pero es que yo creo que no se puede hacer un día ni dos porque lo haces dos días no funciona tres días tampoco cuatro tampoco eso tiene que ser cada día cada día y creer en esa forma creer en una determinada forma de de hacer periodismo que yo creo que pasa por ejemplo por hablar de cosas concretas publicar menos sin duda eso puede ser antieconómico pero desde el punto de vista de todo lo que estamos hablando hoy es esencial porque se publica mucho más de lo que se veía pero mucho más o sea es una cosa es una locura y luego también reflexionar sobre cómo es el ecosistema en el que nos movemos y hay cosas que no se pueden evitar y que bueno van a estar ahí siempre y otras que igual se pueden moderar por ejemplo ¿qué nos pasa? que mira la cobertura que hicimos los talibanes pueden la poder en Afganistán ¿vale? entonces en la revista hicimos una cobertura fuimos y ¿qué pasa? todas las preguntas o casi todas las preguntas se concentran en los primeros días todo el mundo quiere saber todos los primeros días aunque tú tengas un conocimiento del país hayas estado allí antes bueno yo todos los compañeros y compañeras que tenía incluido yo o sea yo no me creía lo de que los talibanes volvían al poder hasta el mismo día 15 de agosto que entraba en la ciudad digo no esto no puede ser o sea evidentemente pues al principio te falta información te falta no es que te faltan informaciones o datos te falta también tacto te falta pues no lo has visto o cuando acabas de llegar y es en ese momento en el cual hay más atención informativa y la gente quiere saber cuando pasan dos semanas no te digo un mes un año dos años tres años que bueno hay cosas que nunca nunca se acaban pero cuando pasan dos semanas que dices bueno creo que algo puedo contar ya el interés ha decrecido o sea se da la paradoja de cuando están mejor equipado para contar algo hay menos gente escuchando ¿no? me ha hecho pensar en eso lo que comentabas ese bulo que es viral ¿no? o ese momento y después esa verificación digamos ¿no? o ese desmentido que ya no no llega no llega tanto y bueno y otras veces lo que pasa es que hablando de eso es que hay gente que se entera del bulo por el desmentido ¿no? que esto es otro problema que esto yo no no sé tanto como Miriam o sea que no pero bueno ocurre a mí me pasa muchas veces y bueno contradicciones de nuestra forma de adquirir conocimiento creo todo todo lo veo todo parte del mismo problema Miriam Francesca ¿qué estrategias le podemos dar al alumno que lo preguntaba para seguir el recorrido de esa noticia y saber hasta dónde era falsa cómo ha continuado y poder llegar al camino de la verdad ¿no? de la información bueno pues guía ultra rápida cuando leas una cosa en redes sociales pregúntate quién la ha puesto ahí y aunque son cinco W en el periodismo solo con esa pregunta ya muchas veces vas a parar y te vas a dar cuenta de que las cosas no están claras porque no se ve de dónde sale eso entonces no tienes por qué creerte algo que no sabes de dónde viene entonces antes de creértelo comprueba algunas reflexiones y vete a algún sitio que sepas por qué tienen corresponsales sobre el terreno porque ves que comprueban las cosas que sí que citan fuentes a ver qué están diciendo sobre ese sobre ese asunto ¿vale? es una mentalidad como la de no cruzar la calle sin mirar a izquierda a derecha la tenemos interiorizada pues con los contenidos de redes sociales tienes que hacer lo mismo y tienes que hacerlo tú porque como bien has dicho a veces el desmentido tarda en llegar se dice que una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad se está poniendo las botas todavía entonces ese primer paso lo tiene que dar cada uno de nosotros y nos podemos ayudar los periodistas porque estamos todavía haciendo nuestro trabajo ese es el consejo que te puedo dar leer a ese segundo nivel de quién le ha contado al periodista esto que me está contando él Francesca Sí, yo creo que bueno lo que ha señalado Miriam es muy importante verificar la fuente o por lo menos plantearse quién nos está contando eso y qué intereses podría tener qué intereses puede haber detrás de esa información y luego acudir siempre a un medio de calidad de confianza que tú sepas que eso que tiene corresponsales sobre el terreno que tiene un equipo de verificación que hace un periodismo de calidad periodismo de verdad es cierto que los periodistas mismos a veces podemos caer en la trampa de los bulos de la desinformación o comprar la versión que nos intentan vender de un lado y de otro pero yo creo que también los lectores el público tiene que tener un papel un poco más activo y si a ti algo te llama la atención o sospechas o dices uy pues mira esto que lo ves en Twitter lo ves en Facebook o donde sea y acudes a un medio profesional a un periodista que te informe que te explique que te contextualice eso más allá de las redes sociales o de algo así o algo que alguien comenta en una conversación y se lo compramos como válido y cierto y pues puedes ir a verificar que eso no es así es cierto lo que comentas que estamos sobresaturados de información de canales de información y eso cansa y a lo mejor ya escuchas algo y no te apetece averiguar más y no te apetece hacer el esfuerzo pero creo que vale la pena hacerlo pues muchísimas gracias a todos Agus vamos a a despedirte de esta manera es una pena que no haya estado con nosotros físicamente pero bueno espero que se le haya escuchado con calidad creo que sí y os agradezco a todos a Agus a Francesca y a Miriam vuestras consideraciones y me quedo con una reflexión en la que habéis coincidido prácticamente los tres y es que no hay lugar para el pesimismo es decir mientras que existan periodistas que de manera individual sigan sumando su buen trabajo pues el periodismo estará a salvo solamente a nosotros nos corresponde precisamente quitar lo malo de lo bueno separar la paja de lo que realmente merece la pena y eso es el periodismo así que efectivamente la desinformación daña al periodismo pero con periodistas como estos pues el periodismo seguirá adelante muchas gracias a todos por vuestro interés gracias y simplemente iba a recordaros que la mesa redonda de la mañana la segunda termina ahora pero que a las cinco de la tarde vamos a continuar con el programa con las jornadas y nuestro compañero el presidente de la asociación de la prensa de segovia Miguel Ángel López moderará a los tres finalistas del premio Cirilo Rodríguez cuya convocatoria es la que nos trae a este foro universitario para reflexionar sobre el periodismo en lo global que no es otro que el periodismo internacional que hacen grandes periodistas como Jacobo García que es el corresponsal del país en México Centroamérica y el Caribe como Griselda Pastor cuya voz seguramente le sonará o sonará a todos vosotros que es la corresponsal de la cadena SER en Bruselas y Placid García Planas que es el enviado especial de la vanguardia a zonas de conflicto gracias a estos tres representantes del periodismo internacional este año nuevamente nos acoge la Universidad de Valladolid muchísimas gracias Agustín García Matilla Pilar San Pablo coordinadora de las jornadas y esta tarde a las cinco continuamos hablando de periodismo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.